Entrevistas y charlas su contenido improvisa De argentinos en España su historia precisa Mate y asado en la mesa se desliza En el ping-pong de cultura su integración concisa Desde Argentina pastor comunica con pizza Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que de migrar no es turista No todo es color de rosa en la vida avisa en busca de calidad Su meta se concisa, seguridad, educación, inflación se actualiza Con respeto vial en la calle su conducta se improvisa Desde Argentina pastor comunica con pizza Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que de migrar no es turista Del mate al flamenco nos adaptamos deprisa Cada relato que cuenta acaba con una sonrisa Con respeto y cariño en su canal lo televisa Pastor comunica es el canal de hasta mi madre Luisa Desde Argentina pastor comunica con pizza Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que de migrar no es turista Desde Argentina pastor comunica con pizza Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que de migrar no es turista Muy pero buenos días para todos Buenas tardes ya muchísimas, muchísimas gracias por estar acá Por hacernos compañía como en cada, en cada directo Gracias a toda la gente que nos está esperando Más de 50 personas en vivo A Romina B24, a Silvana, a Juan Martíz A Ricky por ahí, a María, a Anaí No sé los chicos, si, a ver Sí, también Germán, a todos, la verdad Muchas, muchas gracias por hacernos compañía Vieron la cortina de música Que me deja hacer todo, me deja preparar todo Son dos minutos, yo sé que es muy extenso Pero la idea es, nada, disfrútenlo un poquito Y ahora sí, decirle muy buenas tardes A nuestro compañero del día de hoy Mati, ¿cómo estás por ahí por Galicia? ¿Cómo andás? Todo bien, pastor, bien, ¿y vos? Bien, todo bien, todo tranquilo A ver, ¿es frío por ahí, no? Hoy nublado, pero un poco de calorcito Por el tema de la humedad, pero bueno Está lindo, hoy está lindo Muy bien, Galicia, ¿qué parte, Mati? En Coruña, capital Bueno, Coruña ciudad sería ¿Estás en el centro de Coruña? No, centro, centro no Estoy un poco a las afueras Pero sigue siendo Coruña, digamos Ok, ok La gente ya está preguntando ¿Hace cuánto, Mati? Ahí en España Hace dos años Ahora el 5 de mayo Cumplí justo dos años Desde que llegué acá Justamente Dos años Ya, muchos deben estar diciendo Ahora, eh, ya debe tener papeles Espere, vamos a preguntarle ¿Cómo emigró? ¿Emigraste con ciudadanía? Sí, bueno La historia de migración que tengo Es bastante amplia Tuvimos un intento En un principio Justo cuando estaban Los últimos años de pandemia Quisimos ir para otro lado Para Alemania Intentamos con estas visas De trabajo y estudio y tal Pero bueno, nada Fue un intento fallido Por el tema de la pandemia y tal Entonces tuvimos que empezar Todo de vuelta Y en este caso Ya con la ciudadanía Aprobada Con pasaporte y tal Que era un poco también Lo que estábamos esperando En su momento Perdón, en su momento Cuando habíamos intentado emigrar Que era en ciudadanía Español, italiana Italiana Ciudadanía italiana De parte de El padre de mi abuelo Ah, para ¿Se complicó a la hora de sacarlo? O ya A ver Lo complicado Es siempre Conseguir Los papeles Que te piden Yo Tuve Suerte Digamos Porque cuando mi abuelo Fue a visitar a su familia Hace varios años Pudo traer todos los papeles Que eran necesarios Justamente en ese momento Del padre Entonces a raíz de eso Pudimos comenzar Con los trámites Y eso Entonces Si bien es un poco Tedioso Y demora bastante Gracias a eso Pudimos Hacer los papeles Y en cuestión De dos años y medio Por ahí Ya pude hacerme el pasaporte Y ya tenía todo Todo listo Bueno, bien Bien, rápido Digamos Porque viste La italiana Dicen que tarda Es una locura Sí, bueno Es que claro Cada vez más gente Se pone con trámites Y eso demora siempre Mucho el proceso Pero bueno Creo que entré ahí Por la ventanita Justo Muy bien Para preguntarte Mati El tema de que ¿Por qué? ¿Por qué España Y no Italia? Porque teniendo la ciudadanía italiana Uno dice Bueno Vamos a estar los abuelos Claro Bueno A ver Los familiares míos Por así decirlo De Italia Nunca los conocí La verdad Sí los conocí Bueno Los conocí a mi abuelo Pero claro Yo nunca tuve contacto Y bueno Elegimos España Sobre todo Coruña Que bueno La gente se preguntará ¿Por qué Coruña? Porque es algo No habitual Poco habitual Y es que Mi mujer acá Tiene familiares Entonces Que emigraron En su día En la crisis Del 2000 2001 Por ahí Emigraron también Entonces claro Por ese contacto Y por tener Alguien conocido Y eso Elegimos España Y elegimos Coruña Justamente por eso Este Entonces Nada Simplemente La elección principal Fue por eso Luego De acá Por la familia de tu mujer Claro Correcto Por la familia de tu mujer Bien Y como Y ustedes Emigraron juntos Pregunto Por la ciudadanía Capaz que uno Emigra primero Claro Por la ciudadanía Por tema de trámites Y un poco también Averiguar Este Y para no hacer las cosas Como las hicimos en un principio Que era por ahí Como muy apurado Y muy apresurado Sabía que yo viniendo solo Con el pasaporte No iba a tener problemas Para quedarme Para conseguir trabajo Y eso Y al mismo tiempo Este Tratar de Averiguar Y ver que era Lo que necesitaba Mi mujer para venir Entonces vine yo primero Y una vez Bueno Juntados todos los requisitos Y todo lo que hacía falta Ahí compramos pasaje Y vino Vino un mujer Y bueno Hicimos todo Pará Yo te pregunto Porque emigraste Emigraste solo ¿Cuánto tiempo estuviste solo? Estuve De mayo a diciembre No De mayo a octubre Noviembre ¿Siete meses? Siete Sí Siete Ocho meses Sí 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 Pará Porque hay un montón de cosas Como para escarbar ahí Porque tú dices Pará ¿Cómo se hace para irse solo? ¿Cómo se aguanta No una pareja Que está a distancia Se complica o no se complica Con mucha comunicación Pero también preguntarte ¿Ustedes casados Acá en Argentina? Casados Casados en Argentina Correcto Porque se puede ir ¿No? Con un ciudadano europeo Sí Claro Sí, sí Se podía ir Pero habíamos pensado En este tema De solventar los gastos En el tiempo Digamos En el tiempo Que era necesario Que yo esté trabajando Que ella se pueda registrar Puede empezar a trabajar Entonces dijimos Bueno Voy yo solo Gasto lo mínimo Indispensable Siendo una persona sola Por supuesto Los gastos son Muchísimo menores No es necesario Quizá trabajar A jornada completa O tener dos trabajos Más allá de que uno lo hace Porque obviamente Uno quiere acelerar Y tener dinero en el bolsillo Pero bueno Vine yo solo primero Alquilé una habitación Que por supuesto Está muchísimo más barato Que alquilar un piso Entonces De ahí A empezar a trabajar Y bueno Hacer Hacer varios trabajos Para juntar plata Y al ser uno Para uno el gasto Se podía ahorrar Muchísima más plata Incluso Para hacer después Todo Lo que conllevaba Traer a mi mujer Por supuesto Qué bien Qué bien Y también Cómo lo estás explicando Pero excelente Y me gusta mucho Más allá que es un desafío Porque estar casado Estar siete meses A distancia Pero saber Que lo que estás haciendo vos Que es tratar de acomodar todo Como también tu mujer Desde Argentina Porque también en Argentina Hay que dejar las cosas Más que todo Acomodadas también No sé Trámites Cosas que uno tiene No sé Pregunto ¿Vendieron todo? Sí, sí Bueno Nosotros habíamos vendido todo En el anterior intento Ahí sí que vendimos todo Porque ahí sí Estábamos viviendo En un departamento juntos Bueno, yo vendí el auto Ahí sí que habíamos vendido todo Y bueno Eso fue una pérdida de dinero Pero bueno Sí, ya habíamos vendido todo Entonces Lo volvimos a intentar igual Y bueno Y acá estamos Pará, pará Pará Porque yo me perdí algo O yo lo entendí mal El segundo intento ¿Ya habían viajado? Ya habíamos viajado anteriormente Claro Lo que te comenté al principio Eso de De los últimos años de pandemia Que intentamos emigrar para Alemania Con la visa de estudio y trabajo ¿Pero España no? No, no En un principio España no era la idea Claro Claro Luego sí Sí, perdón Perdón No, perdón No, no Es que yo digo Yo pensé Por eso capaz que había entendido mal Que habían ido a España No, no, no Hicieron un intento a Alemania Y no Claro Hicimos un intento en Alemania Y en ese viaje Justamente visitamos Acá en España En Coruña A la familia de mi mujer Y ahí fue que nos dijeron Miren, chicos Les conviene muchísimo más Esperar la ciudadanía Miren para acá Para Coruña Que por cierto Es muy económico En muchos aspectos En comparación De muchos otros lugares de España Y como para empezar Digamos Luego si Queremos ir para otro lado Pero Como para empezar Estaba O para sentar bases En Europa Por así decirlo Estaba Estaba bastante bien Entonces Nada Por los familiares Y por la idea Fue que Decidimos España Después En el segundo intento Perfecto Súper Súper Claro Gracias a Germán Gracias a María Como dijimos A Juan Ferrer A Anton Que ya empiezan a preguntar Yo si Si ustedes ven Que yo no puedo O no estoy como Respondiendo a unas preguntitas Seguramente en el chat Siempre hay alguien Que le puede dar una mano Cualquier cosa Ya saben Pregunte Igual si pueden En mayúscula Pregunte en mayúscula Lo pasamos a pantalla Y le vamos a ir preguntando A nuestro compañero A Matías Acá También Se va mucho Para allá Si En Italia Tengo Bueno Gente que Con la que no hablaba Hace mucho tiempo Y cuando se enteró Que me Que había venido Para España Me dice No estoy en Italia No se que Tengo dos o tres casos Así de gente Que no hablaba mucho Y la tengo acá Ahora cerca En Italia Muy bien Muy bien Pará Yo quiero Antes de irnos al avión Quiero más o menos Que nos des un pantallazo El Matías acá en Argentina ¿Cómo fueron los No digo los pasos De trámites Porque bueno Con su edad italiana Tuviste que hacer Algunas cositas muy mínimas Que otros que miran Como turista O como Con un visado Y realizar Apostillar un montón de cosas Pero yo te quiero preguntar ¿De qué trabajabas acá Mati? Yo Bueno Yo soy de La Patagonia Del sur De Chubut Chubut Más precisamente Yo fui a Comodoro Muy lindo La ciudad del petróleo Le dicen ahí En Chubut A Comodoro Exactamente Y ahí Hacía Bueno Yo soy diseñador De multimedios Y trabajaba A ver En Chubut Es algo estadístico A día de hoy El 85% De la población Chubutense Trabaja para el Estado Básicamente Y es algo que Si no trabajas Para el Estado Trabajar en el privado Es muy difícil Que te mantengas solo O puedas vivir solo O en familia Me refiero Yo trabajaba Precisamente En la administración pública Por la mañana Gracias a Dios Trabajé de lo mío De diseñador Por la tarde Por la tarde Era monotributista Que tenía mi cartera De clientes Y también Hacía trabajos Para el municipio De Treleu O sea Tenía Esos tres trabajos Por así decirlo Y así todo Teniendo esos tres trabajos Y habiendo querido emprender En un momento Con un colega Era como que Me sentía estancado No podía avanzar Económicamente Era algo que No podía creer Que diciendo Tener tres trabajos Y que se haga Cuesta arriba todo A mi mujer También le costó Mucho tiempo Conseguir trabajo Bueno Estamos hablando De Treleu También que es un pueblo Que A ver Llega a ser ciudad Pero no es lo mismo Que Buenos Aires Por ejemplo Córdoba Es que trabajo hay Aunque sea de media jornada Y tal Pero Treleu Es bastante limitado En ese sentido Entonces Claro Esas cosas Fueron las que Me llevaron también Y aparte Un viaje que hice En 2017 Con unos amigos Hice el camino de Santiago En España Y aparte Bueno Vine Vine a España Conocí Europa Y me volví loco Entonces Bueno Eso Y el complemento De todo lo otro Ayudaron un poco Yo te pregunto El tema El tema de inseguridad Ahí en el sur Porque el sur No es tan insegurado No es como Buenos Aires Pero bueno Lo hay Hay inseguridad Hay inseguridad La hay ¿Notaste vos? ¿Notaste eso en el último momento? Antes de que fue creciendo Totalmente Totalmente En el barrio en donde vivíamos Antes de que yo emigre Por ejemplo Había De noche Había que estar Con cuatro mil ojos Porque No es que le robaban a uno Directamente Si no como que Te querían entrar a robar En los autos O No sé Entraban a casa Se fijaban a ver si no había nadie Entraban a las casas O sea Estaba peligroso Estaba peligroso Estaba peligroso Y si yo te digo Ejemplo Yo te doy un papel Y te digo Poneme tres palabras Que hicieron Que vos te vayas De Argentina Tres palabras Progreso Economía Y Bueno y algo Algo que es Más personal también Que es Por ahí Lo familiar No referente Claro No referente A la familia de mi mujer Que la verdad Que estoy encantadísimo Con la familia de mi mujer Me han recibido muy bien La verdad Estoy contentísimo Sino por parte familiar Propia Digamos Qué bien Esos serían los tres motivos Y de esos tres De esas tres palabras En estos dos años Viviendo ahí en España ¿Se fue dando? Sí Sí Sí, sí Totalmente A ver Ha mejorado muchísimo Mejorado muchísimo Por supuesto Y uno siempre busca mejorar Y estar cada vez mejor ¿No? Obviamente Uno no se queda En eso Uno trata de resolucionar Sus problemas Y a mayores También intenta Estar cada vez mejor Y querer estar Querer cumplir cosas ¿De acuerdo? Sí Y yo te pregunto Mati Temas de miedo El desapego Y esas cosas Te Previamente Te digo Antes de llegar ¿Te aparecieron ahí En el camino? Que vos decís Uy, espera Me arrepiento No Empiezo a hacer esto Ahora Desde ahora Por lo que vengo escuchando Claro Yo he visto He visto mucha Mucha gente Y lo entiendo Lo entiendo por supuesto Porque de hecho Le pasó a mi mujer Pero claro Yo tengo esa particularidad Yo tengo esa particularidad De que No tuve problemas Con el desapego Ya sea De tierra Por así Familiar Justamente por lo que te comentaba O sea Yo emigré Con muchísimas ganas Tenía muchísimas ganas De hacerlo Tenía muchísimas ganas De progresar Soy un tipo Que no puede estar quieto No me gusta No me gusta estar quieto Estancarme sobre todo No me gusta Ya que decir Bueno Trabajé en la administración pública Listo Me jubilo acá No puedo Necesito siempre estar Haciendo algo Innovando O avanzando Entonces Cuando lo hice Lo hice enfocadísimo Y no me costó La verdad A mí particularmente No me costó Pero entiendo Por supuesto Todos los casos De gente que le ha costado Pero lo ha hecho Por necesidad Y lo ha hecho Porque Por una cuestión De que no tenía otra alternativa O que era la mejor opción Que tenía Yo vi que era la mejor opción Que tenía Y que era lo que Me iba a venir mejor Y lo hice Y enfocadísimo Por supuesto Yo te pregunto Porque en un caso Así parecido al tuyo El de mirar solo Porque le decimos a la gente Que recién acaba de entrar Mati emigró solo Con su vaina italiana Para acomodar todo Y bueno Después recibir a la mujer Que se quedó acá Siete meses En distancia Los dos Porque hay mucho Que mira Mati Que vos lo debes saber también ¿No? Pero yo he entrevistado A mucha gente así Como Destino Alicante Agustín Que emigró solo Cinco meses Pero bueno Tres hijas Y la mujer acá en Argentina Tuvo cinco meses solo Se emigra más que todo Padres Para acomodar los papeles De nada Conseguir todo Para que después Lleguen los hijos Y demás Pero en el caso tuyo Emigraste solo Siete meses ¿Y cómo se hace A la distancia? Porque se A ver Vos Tu mujer Vos emigraste Llegaste solo Pero tenías a la familia De ella Que te O no O no O no A ver Sí, sí Los tenía Los tenía acá En realidad Es un tío Un tío de mi mujer Es el primo De mi suegro Él vino solo En su momento también Pero bueno Ahora tiene familia acá Y todos Tiene hijos españoles Mujer española Bueno, sí Me dio una mano Quedándome un poco También, bueno Me dijo Los lugares Donde podía Trabajar De hecho Estuvo un tiempo Trabajando en la empresa Donde trabaja él Bueno, nada Lo típico Como para Darme Una intro De lo que era Coruña Y por supuesto Ha estado Cada vez que necesité No dudé En acompañarnos Y bueno Hasta que Obviamente Uno se empieza a soltar Y empieza a andar solo Empieza a conocer Más gente Por supuesto Uno es agradecido Pero bueno Ya uno va Abriendo su camino Y Claro Va sentándose En el lugar Que bien Mati Yo te pregunto Porque muchos dicen A ver ¿Qué hago? Si yo estoy trabajando Tengo la fecha Me conviene arreglar No arreglar Pedir licencia Porque no sé Qué puede pasar allá No sé La situación tuya ¿Cómo hiciste en ese momento? Mira En ese momento Yo ya había dejado el trabajo Por el primer intento aquel Sí Y cuando Cuando retornamos a Argentina Me puse a trabajar Digamos Como freelance Como haciendo trabajos Ok Eso Solo para Bueno Para amigos Para Me iba ofreciendo Mi Mi servicio Para distintos Lugares Y bueno No facturaba Porque ya tampoco Era monotributista Pero yo ya no tenía Un trabajo Formal Pero en el primer intento Que dicho sea de paso Fracasé O sea Fue un intento fallido Dejé mi trabajo O sea Dejé todo por hacerlo Porque justamente Pasa también por la seguridad De uno que tiene Y las ganas que tenga uno De hacerlo ¿Puede fallar? Sí Claro que puede fallar Por supuesto De hecho A nosotros no pasó Fallamos en la primera Fue pérdida económica Sí Claro Por supuesto Pero no lo dejamos de intentar No lo dejamos de intentar Y acá estamos El día de hoy Y entonces Eso Mucha Mucha de la gente Y me pregunta también lo mismo Que por ahí me escribe Y me dice No Pero Ni el trabajo Vos dejaste el trabajo Si estás seguro de hacerlo Y tenés ganas Y le pones ganas Y vas a buscar Todos los medios posibles Para salir adelante Yo cuando El primer trabajo que tuve Fue a media jornada Y Los fines de semana Hacía extras De camarero De mozo Y así iba O sea Sabía que necesitaba Juntar plata Sabía que tenía que pagar La habitación Por supuesto Porque si no Me quedaba en la calle Y bueno Obviamente vine con plata Vine Esto no me lo cree Nadie Esto no me lo cree Para, para, para Juro que vine con mil euros Solamente en el bolsillo Vine solo con mil euros Y el pasaje Fue todo lo que hice Y nadie me lo cree Te juro que nadie me lo cree Vine con el Saqué el pasaje de allá Y vine con mil euros Fue todo lo que hice Ha jugado Jugadísimo Jugadísimo Hoy me lo pongo a pensar Y digo Guau Cuidado Cuidado Pero vine con mil euros En el bolsillo Te lo juro Te lo puede confirmar Cualquier persona Te lo juro Con dos años Ya cumplido Porque el cinco Cumpliste dos años Con ciudadanía italiana Emigraste con mil euros Hoy Con tu experiencia De dos años Ya vivía Y buscar trabajo Y avanzarte mes a mes ¿Emigrarías de vuelta En esas condiciones? ¿Es como lo hiciste? Digamos ¿Solo? ¿Emigrar solo Con mil euros? ¿Emigrar solo? Sí Con mil euros No Obviamente Si pudiese tener más plata Lo haría Por supuesto Porque A ver Gracias a Dios Me salió todo bien Y antes de que se me termine la plata Conseguí trabajo Seguí pagando lo que tenía que pagar Y para adelante Empecé a tirar para adelante Pero Obviamente Me arrepiento De haber venido Con tan poca plata Para Para tan poco tiempo Porque mil euros Me alcanzaba para el primer mes Y poco más O sea Tampoco que me alcanza Para mucho Yo me aseguré De cubrir los dos primeros meses De alquiler de la habitación Dentro de los mil euros Eso Distribuírmelos para la comida Por supuesto Y empecé a tirar Para trabajar Sí Porque yo estaba sacando cálculo Mati Porque yo entré A una aplicación Que es Buddy Que le digo a la gente No sé si vos la conocés Me imagino que sí Buddy no Mirá Bueno Se comparten pisos Bueno habitaciones ¿No? Con baño privado Y demás Te dicen las condiciones La gente que va a vivir El sexo y demás Con mascotas y mascotas Fumadores Bueno Te dan un par de ahí De filtros Que uno puede buscar Y Y empecé a sacar cálculo Digo con mil euros Bueno La Coruña Un piso compartido Está a trescientos ¿No? Trescientos por ahí Sí Piso compartido Sí Pero yo alquilé Una habitación De doscientos euros Yo conseguí Me puse a buscar Antes de emigrar Y encontré una habitación Por doscientos euros Era baño compartido Casa Casa compartida Lo único que no compartía Era la habitación Era lo único Y era doscientos euros Y Los servicios Tanto Internet Como Luce Pagaban aparte Entonces Aparte Claro Yo cuando llegué Pagué los dos primeros meses Cuatrocientos euros menos Y con el resto Empecé a tirar Hasta que el mes y medio Conseguí trabajo Y ya me empezó A ingresar dinero Pero Que fue jugado Sí Fue jugadísimo Por eso nadie me cree Porque ¿Cómo puede ser? Pero Yo no sé si fue Las ganas que tenía O Lo que revolví Para buscar trabajo Que dije Yo voy a hacer Ingresar dinero Enseguida Y lo primero Que me ingresó Fue por Las extras de camarero Los fines de semana Igual A ver Con ciudadanía italiana Con ciudadanía Por lo menos Te da Ese toquecito Como para poder trabajar ¿No? Digo Exacto Exacto Yo tenía esa seguridad De que yo llegaba Y ya me podía Poner a trabajar Haciendo todos los trámites Que tenía que hacer Por supuesto Antes de viajar Saqué la cita En policía Para ya llegar Y a los dos días Ya tener que Acudir a la cita Porque obviamente Las citas siempre se dan Para Dentro de mucho plazo Entonces me anticipé A eso también Sabiendo ya El día de llegada Fue que saqué la cita Y creo que A los tres días de llegar Ya tenía la cita Para ir a A presentar Todos los papeles Así me daban El NIE El NIE blanco Que es el que me permitía A mí empezar El trabajo Perfecto Pará Porque muchos dicen A ver A mí si se me pasa Por la cabeza Mati Yo lo voy a tirar Porque seguramente Algunos que están acá Mirándonos ahora Que tenemos como Por supuesto Ponele Tres buses Llenos mirándonos Porque hay 140 personas En vivo Ahora mismo 140 en YouTube Hay gente en Facebook Hay gente en Iba a decir Spotify Porque ayer Actualicé Spotify Ya saben todos Si quieren pasar Por ahí Ven algunas entrevistas Escuchan algunas entrevistas Y demás Pero Me puse a pensar Y digo Si estaban casados En Argentina Con ciudadanía italiana Qué loco ¿No? Porque tu mujer Ahora emigró Y tuvo que haber sacado Pasaje y vuelta ¿O no? O ya O solamente de ida No, no, no Solo de ida Y te cuento por qué El hecho de ser comunitario Y ser familiar De comunitario Te da bastantes beneficios También para la hora De viajar Por ejemplo Mi mujer Cuando se presentó En el aeropuerto No te voy a mentir Teníamos miedo De que la rebotaran Teníamos miedo De que la rebotaran Pero pasó sin problema Ella presentó El acta de matrimonio Nuestra Por supuesto Argentina Porque la italiana Todavía no la tenemos No está tramitada Porque la ciudadanía Yo me la hice Antes de casarnos Entonces Ella se presenta En el aeropuerto Con fotocopia De mi pasaporte Acta de matrimonio Y el certificado De empadronamiento mío Que yo estaba empadronado Acá en La Coruña Entonces ella presentó Todo eso Presentó también El pasaje Que iba de Madrid A Coruña Y dijo Yo voy a juntarme Con mi marido Me voy a reunir Con mi marido Que es ciudadano italiano Y que está residiendo En Coruña Solo con pasaje de ida Revisaron todos los papeles Perfecto Pum Y pasó Y vino Sin pasaje de vuelta Qué bien Qué bien Y a ver Y ese miedo Digo no sé Por parte tuya O de tu mujer Antes de emigrar A un miedo De decir no sé No voy a conseguir trabajo Ella que emigró Hace un año No más o menos Pero Más o menos Esos miedos Que apliqué Sí Bueno de hecho Estamos En ese sentido Por ahí teníamos Un poco más de seguridad Siempre comparando Con Trello Porque por ahí Hay comparaciones Con Buenos Aires Que por ahí No caben Por donde De donde vinimos nosotros Y Las situaciones Hay muchas situaciones Que cambian Allá ella No encontraba trabajo Y ella vino acá Creidísima Que iba a encontrar trabajo Muchísimo más rápido Que allá Pero bueno En un principio Le costó Le costó conseguir Pero bueno Consiguió Empezó Cubriendo una campaña De navidad Para una joyería Y ahora está trabajando En un supermercado Le costó conseguir Sí Pero Tiene trabajo Como me encanta Ese rubro Para Porque Ahora está trabajando En supermercados En supermercados De M L C Para Siñas Gea Bueno Bueno Gadis Para el Gadis Gadis Pero que del norte ¿No? Su mercado Ahí del norte Porque no escuché Mirá No te quiero mentir Pero creo que es de Galicia Únicamente Gadis Creo que es Únicamente Galicia Ok Bueno Y está trabajando Para Para el supermercado Ahora Que bien Pero No Media jornada Perfecto Mirá que bien Bueno Porque dicen que no está mal pago De supermercado Está más o menos No No La verdad La verdad que está bien Y bueno Si hace horas extras Se las pagan Por supuesto Y no Pero está bastante bien Tranquilo Relajado Ya una vez Trabajó en supermercado Ahí en ¿En Chubut? No No Primera vez En el rubro De supermercado ¿Y qué le Los primeros Yo te estoy preguntando Hoy Entró ella ¿No? Estamos como hablando Pero Vos bien Tranquila Obviamente Nerviosa Por supuesto Porque claro A ver Como cuando uno entra Yo también Cuando empecé a trabajar De camarero No sabía Lo que era Llegar una bandeja Dije ¿Qué voy a hacer? Obviamente Ya me habían dado Unos tips y tal Pero Bien Esos nervios De no saber Qué hacer Pero bueno Acá por suerte Te explican Absolutamente Todo Aunque no Te den formación Cuando te van A presentar Al puesto de trabajo No te van a alargar Así Bueno A ver qué sabés Siempre te explican Te comentan Lo que Lo que es casi obvio También te lo explican Entonces Por ese lado Hay buen Trato Hay buen Trato Hay buen Totalmente Totalmente Le decimos Acá en Argentina Que aún Estamos muy Acostumbrados Del derecho Del piso Terminan Un laburo Acá hay un poquito De eso También Acá hay un poquito De eso Se hace notar En otros aspectos Por ejemplo Te hacen Ella que es Cajera Del supermercado Hay cajeros Que reponen Por ejemplo Pero bueno Ella como es la nueva Solo se queda en casa No la sacan A reponer Por ejemplo Esas pequeñas cosas Este Pero Como para pagar Derecho del piso Pero bueno Nada Igual es Tampoco Tampoco lo de allá Pero Mati Viste Yo acá aprendo Algunas cosas Voy aprendiendo Y mira Justo acá Manuel Si amado Que le mandamos un saludo Dice Gadis es la cadena Del supermercado Más importante Y que más Vende en Galicia Tiene unos 4.000 empleados Solo en Galicia Mirá Viste El chat GPT Un por otro lado nuestro Acá en el chat Tenemos todo Ahí está Gracias 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 a Manu Gracias también a Nokia Que dice Bueno Galicia y Asturias Los dos mejores provincias del norte Ahí está muy bien A Marian También le mandamos Solo que nos mira De Málaga Germán Hablando de Galicia y Asturias Acá Nokia Me hizo recordar Que seguramente Va a aparecer En el chat En algún momento Va a aparecer Samsung Un chiste malo Pero siempre aparece un Samsung Acá en el chat Por Nokia Digo Pero Asturias Próximamente Vamos a entrevistar A la directora general De inmigración y políticas De plan Retorna a Asturias Así que Falta poquito Dos semanitas Ya la vamos a estar entrevistando A Romano Olaja Gómez Romano Así que Les digo a todos Para que agarren papel La piscera Por si tienen abuelo Asturiano Asturiana Abuela Ahí pueden ir Con algunas cositas Algunos beneficios Que da El Principado De Asturias Para que tomen nota Dentro de poquito Yo les voy a estar presentando El adelanto Igual lo hacemos en vivo Pero voy a presentar la portada Todo especificando Todo Volvemos Galicia A ver A Coruña A Coruña O La Coruña Porque cuando pongo el título Como que me pone Medio A ver La Coruña Es en español Y A Coruña Es en gallego Y acá Últimamente Por lo que he estado Escuchando Y hablando Con Con gente De acá De la zona Cuando ven los carteles Por ejemplo De las rutas Que Que dice La Coruña Dice No, no Eso lo tienen que cambiar Ahora tienen que poner A Coruña No sé qué Están con ese tema Y con esa discusión De que la gente Que vive en Coruña Le dice la Coruña Y la gente de afuera A Coruña Digamos De afuera A alrededores Está ese debate Pero sí Es lo mismo Mirá Acá dice Ariel Díaz Dice Sacame a pasear Por España Mati Acá justo Antes de arrancar Que estuvimos probando Cámara o sonido Y le pregunté Dos cositas muy básicas Para arrancar El directo Y justo Tocamos el tema Mirá Justo dice Sacame a pasear Y Ustedes adoptaron una mascota ¿No? Un perro Correcto Sí Efectivamente A ver Para qué te la traigo Luna Mira Hace mucho Mati Hace cuatro meses ¿No? Cuatro No Bueno Desde octubre Que la tenemos Sí No más Estoy con la fecha Pero malísimo ¿Cómo fue Encontrarse Ahí en la acera En la calle Mirá Era No, no, no Acá Perros en la calle No vas a encontrar Pero Si te encontrás uno Es suerte O sea No encontrás perros abandonados Es muy difícil Encontrar perros abandonados Cosa que entre Leo Nosotros Veíamos Muchísimo 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 Eso nos sorprendió Por ejemplo Bueno Hay muchas cosas Que como pueblerinos Nos sorprendieron de acá ¿No? Pero Esa fue una de ellas Y perdón que te corte Tenemos un chiquitito Un delay Por eso cada una vez Se me sobrepongo Y pido disculpas No solamente a vos Mati Sino a la gente también Porque Qué maleducado Que No, bueno Es solamente por un delay Nada más Pero El perro Tengo entendido Que las mascotas Llevan un chip ¿No? Correcto Sí Sí, sí Cuando adoptás una mascota Tenés que Pagar el chip Pagar las vacunas Y todo O sea Hay todo un protocolo Y toda una Burocracia Para tener un perro No podés tener un perro Porque bueno Sí Lo agarro de tal O lo adopto Y ya está Tengo un perro No, no Tenés que registrarlo Y el que encontraste ¿No tenía chip? No 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 tenía chip Porque lo adoptamos Porque era recién nacida Ah Recién nacida Sí, sí, sí Entonces la adoptamos Y de tu voz Pagar el chip Y todo Así que ¿Y cómo se hace? Porque uno va Sí Va a adoptar ¿No? A la mascota ¿Cómo? ¿A dónde tiene equipo? Capaz que esto le pasa A alguien que recién llega Y se enamora de un gatito Un perrito Y tiene ese procedimiento Y no sabe Nosotros Lo que hicimos Fue contactar Con una protectora Perfecto De acá De Coruña Que ellos Por supuesto Están todo el tiempo Publicando Mascotas Para adoptar Disponibles para adoptar Y qué sé yo Y entonces Te hacen llenar Un formulario Te hacen llenar Un formulario Donde En ese formulario Aparte de bueno De dar datos Y qué sé yo Y cómo Cómo es que vivís Los ingresos que tenés Si tienes familia numerosa Si tenés chicos Si no Hacen todo un análisis De ese formulario A ver Qué tan apto Estás para tener Una mascota Qué tan apto En el sentido De incluso Te analizan Qué tanto Estás dispuesto A invertir Por así decirlo En la mascota Si te supone Un gasto Si te supone No sé Si tenés que gastar Mucha plata ¿Cuánto gastarías? Si te Un montón de preguntas Es como adoptar un hijo Es como adoptar un hijo Más o menos Casi Casi como adoptar un hijo Sí totalmente Y te hacen todo ese cuestionario Y a partir de eso Te dicen Bueno Dale Si querés Podés adoptar cachorros O perros grandes Lo que sea Pero tenés que pasar Por ese cuestionario Como por ese filtro Muy bien Muy bien Como para que no cualquiera Pueda tener perro Claro Qué bien Qué bien Bueno y felicitarnos a ustedes Y nada Gracias Porque eso No todos los hacen Así que Felicitaciones Acá la gente Ángel también Manda saludos Seguramente Acá piden like Piden me gusta Que no sé cuánto me gusta Tenemos Hoy no lo tenemos A los chicos A Fabio y a Loli Que ya dentro de poco Seguramente vamos a estar Hablando con ellos Pero bueno Estamos haciendo acá Todo solito Con la ayuda también De la gente Que está acá comentando Gracias a Alejandro Artaza Gracias a Juan Ferrer A Ramón Espósito ¿Cómo? Alejandro Artaza Mi suegro Porque yo Mirá No quise leer el comentario Pero digo ¿Qué muestra? Por eso Yo me quedé ¿Viste? Por las dos No, no, no Leo Mirá Tu suegro La hija Digamos Sí, claro Muy bien Ahí está Gracias a Ramón Espósito Que nos mira De Escocia A Marisol García A todos Mirá Puedo ser tu perro Y se mate acá Ariel Díaz También va comentando Ese es un amigo mío Ese es un amigo mío El de Sacame a pasear por España Puedo ser tu perro Ese es amigo mío Ahí está Decime Decime que A uno Los dos son hinchas De la calle De Comodoro y Davia No 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 Ay Dios Bueno Ya voy a encontrar Ese es Cuervo Ese es Cuervo Y ese tiene nacionalidad española Pero todavía está Está por Televo Y con ese Con ese apellido Ahí está Si no soy español Pégame palo Ahí está Muy bien Díaz Campos Díaz Campos Mirá Ahí va A ver Quiero entrar un poquito Ahí en Galicia A Coruña Como le dicen O la Coruña Acá en la Argentina Dame Un pantallazo Lo que vos quieras comentar ¿Eh? ¿Qué te parecieron Las primeras impresiones? No digo los primeros pasos Porque los primeros pasos Seguramente Empadronarse ¿No? Hacer un par de cambios A unos ¿Cómo se le dice? Cuando se cambia El registro de conducir No sé si lo hiciste El cáncer Tuviste que hacer aún Sí Bueno Para el carnet de conducir No fue muy difícil La verdad Porque tienen un convenio Argentina y España Con el tema de Tráfico Digamos Tránsito Entonces Lo único que tenés que hacer Es una prueba De estas Que te hacen De reflejo Si quieres yo Bien Entonces Con esa prueba Con el aprobado Por supuesto Y ¿Qué más? Bueno Por supuesto El empadronamiento Y Y algún Que otro papel más Te presentás En tránsito Y te hacen El canje Y te lo mandan Al domicilio A mí me tardó Dos semanas Tres Nada Y Bueno Rápido Bien Tuviste que pagar Una casa Algo Sí 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 Creo que eran En ese momento Siete euros Ocho euros El trámite Que lo podés pagar Bueno Acá Es otra cosa Que nos sorprendió Como pueblerino Acá se paga Todo por internet Todos los trámites Por internet Todo De contar Todo más telemático Bien Claro Sí No tan En el lugar O en efectivo Que por ahí Es a lo que uno Está más acostumbrado Pero Claro Ahí dice Juan Carlos El psicotécnico Perfecto Y acá Mirá Justo Acá dijo Ángel Cuando preguntamos Las primeras impresiones Él dice llueve Totalmente Sí El segundo día Que llegué Ya estaba lloviendo Sí Sí Ya me agarró La llovia Fue increíble Pará Yo les voy a decir A todos Es como decir No sé Buenos Aires Es decir Madrid Barcelona Y decir Galicia Asturias Es decir Como donde vivían Los chicos En el sur Porque es así Por el clima ¿No? Podemos comparar Que es así Más o menos Mateo No 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 Porque Hay algo A lo que No Que me estoy Acostumbrando Todavía Es la humedad Y en la Patagonia Tenemos clima Seco Sequísimo Sequísimo Ahí El frío No te traspasa La campera No te traspasa La remera Ya nada que ver Acá con la humedad Se te filtra El frío Por todos lados Se te filtra Cualquier cosa Entonces Es algo Hace calor Pero no llega A matarte Obviamente con la humedad Cuando se te va un poco La temperatura Así que hace calor Pero Pero no son Calores Insoportables Yo te quiero preguntar Porque yo fui tres veces A Comodoro Y me acuerdo Que fui a Radatili Y meterme en Radatili Con 25 grados Es como meterse En Mar del Plata Con 2 Más o menos El agua Es terrible ¿Es parecida Al agua De Galicia? Sí Sí El agua de acá Es fría Igual que la del sur Igual A mí me parece Que es igual de fría Y Pero bueno Acá está Acá hace mucho más calor Nosotros en el sur Para tener días de playa Era Tenía que llegar a los 30 A 30 y pico Y que no haya viento Por supuesto Porque ahí viento Tiene que haber Siempre Siempre Bueno acá también hay viento Acá también hay viento Pero como el patagónico No Gracias a Dios Muy bien Muy bien Y no decimos la terma Si no La terma Porque a muchos que están acá Que les gusta tomar Viste una sudita con terma No Terma patagónico No No se confundan Por las dudas A ver Gracias Juan Martí Que también nos mira de Alicante Hay mucha gente de España Acá Hay mucha gente que nos mira Yo a veces entro a esta Estadística y digo No sé cómo hacen Lo traducen Cuando hacemos la Porque nos mira de China Japón Nueva Zelanda Ahí de todas partes Así que Ni hao a los chinos Ahí está Muy bien Les mandamos saludos a todos A ver Siempre hay chinos por todos lados ¿Qué te iba a decir Mati? Bueno Respecto a la coruña Tema laboral Vos en un mes y medio Ya estabas trabajando Búsqueda En la búsqueda Fue un 2x Modo whatsapp Así recontra acelerado O pusiste un poco de freno Y fuiste tranquilo En la búsqueda A ver Al principio cuando llegué Como llegué bastante limitado Empecé a buscar De lo que fuere Claro Ya sea infoshops Tirando currículum Por ahí Linkedin Lo que encontrás Puerta a puerta Fue que así Modo así Perdón Sí, también Sí, sí, sí Empresa que veía De tal De construcción De electrónica O electromecánica También Que yo cuando estudié La secundaria Dice Muy bien La orientación De electromecánica También Ahí iba Por oficio también Tirando currículum Y bueno El primer trabajo Que tuve Fue de teleoperador Cosa que no había Hecho nunca Tampoco Este El típico Telemarketer Que vende Tarifa Exacto Call center Correcto Bien Hacía eso De lunes a viernes Y el fin de semana Hacía de camarero Y así empecé Perfecto Esperá El primer La primera chamba Como se dice Que sacan Por todos lados TikTok En todas partes Totalmente El primer impacto Laboral Sí Fuiste a trabajar De eso De Fui a trabajar De eso Sí, correcto Como de costumbre Bueno, hice la formación Que la formación La hice online Y el primer día Y el primer día presencial Como de costumbre La que Digamos La que estaba a cargo Del grupo Que recién ingresaba Una argentina Una Una muchacha argentina Que Bueno De Buenos Aires Por supuesto De estas con labia Para vender Y qué sé yo Que empezamos ahí Con una También como una Mini formación Interna Para empezar Y bueno Nada La primera llamada Era como Qué digo Qué mierda digo Porque había también Una guía Para seguir Y lo que tenías Que decir Y tal Pero El primer momento Que tenía que hablar Con nadie A ver qué le digo A ver si no me manda La mierda Porque la típica Viste A uno te llama Para venderte algo Y Lo primero que hacé Anda cagada No tengo ganas O le cortas No sé qué Y voy a decir Qué mierda hago Si me putean Qué mierda hago Si tal Entonces La primera llamada Que hice Le dije Hola Te llamo de hora No sé qué Para fe Pum Me colgó Listo Y ahí se me pasó El miedo Digo Va a pasar Lo que tenga que pasar Va a pasar Cualquier cosa Si vendo bien Y si no Bueno Me colgarán Y el que sigue Porque es así Porque son llamadas Constantemente O sea Es una Ya como tenés Un speech Ya más o menos Armado Es casi Si no Lo mismo Exactamente Exactamente Decís todo el tiempo Lo mismo Entonces Un poco ahí Ya se perdió Al primer día Ya perdés el miedo Y decís Bueno Me van a tocar 20 que me puteen 50 que me cuelguen Y 2 o 3 que me hablen Que esos son los que tengo que aprovechar Y bueno Así de a poco Se puede Acá dice Anton Watch Dice Pobres teleoperadores ¿Mal pagos? ¿Es así? Sí 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 Totalmente De hecho Siempre te hacen empezar Con media jornada Con jornadas de pocas horas Donde claro Vos en ese momento Decís Bueno Estoy Laburando pocas horas Estoy cobrando poco Pero a medida que te van aumentando horas Y que te van poniendo Terminás trabajando 40 horas Jornada completa Y lo comparás con cualquier otro salario De 40 horas Y nada que ver Nada que ver Porque claro Todo el convenio de teleoperadores Se basan en las comisiones Se basan mucho en las comisiones Claro Un buen teleoperador a 40 horas Que vende muy bien Tiene muchas ventas Llega a un salario Un salario Razonable 1.400 1.500 euros Justamente por las comisiones Incluso más Pero Este Claro Un teleoperador promedio Que por ahí Tiene ventas Pero no son suficientes Y no está No está muy bien pagado Mira Acá dice Los comerciales son muy pesados Dicen acá Bueno Es verdad Te llaman porque Son de llamarte Son de llamarte Como para darte ofertas O algo Porque yo escuché Como que Sí 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 Pero bueno Yo Como fui parte del rubro Yo sé que lo mejor es Cortarle Y que siga con otro Así que lo que hago es No me quedo ni hablando Ni dando falsa esperanza Corto Y ya está Que lo más fácil Así sigue con otro Porque Bien También un poco Hacerlo perder el tiempo Si lo escucho Y sé que no lo voy a comprar nada Este Perfecto Mirá Dice Perdón Perdón que te interrumpa Pastor Porque vi una pregunta Sí Sobre mi esposa De que Sin tener el matrimonio italiano Sí Fue que pudo empezar a trabajar Sí Que esa Acá está Mirá Entonces tu esposa Se pudo hacer el TIE Sin tener registrado El acta de matrimonio En la comuna italiana Sí Sí Totalmente Sí Porque ¿Qué pasa? Nosotros La El acta de matrimonio Antes de De venir para acá La apostillamos En Argentina La famosa Esta apostilla De la Haya Que valida El documento De Creo que de forma mundial Me parece Bueno Para la Unión Europea Sirve Perfecto Entonces Eso A ver Eso En comparación Al Acta de matrimonio De la comuna italiana Cambia En que Cuando ella Empieza el trámite Si fuese El acta de matrimonio De la comuna Ya hubiese podido Empezar a trabajar Desde ese momento Ok Pero con el acta De matrimonio Argentina Apostillada Tuvo que esperar A que salga la resolución Para poder empezar A trabajar Esa es la única diferencia Ok Y las apostillas Tardan menos un mes ¿No? Es rápido Las apostillas A nosotros Particularmente Entre Leu La entregamos Y al otro día Era al otro día ¿No? Si al otro día Del Un día hábil Ya no teníamos apostillado Mirá Mirá que bien Bueno Igual Hay cosas como Que se vencen ¿No? Algunas Cositas Pero la apostilla Me parece que no La apostilla Las que hicimos Nosotros no tenían vencimiento No sé Si hay alguna en particular Que tenga vencimiento Puede ser La verdad es conozco Igual yo siempre digo Vayan a la fuente O vayan a una búsqueda De Google Y pongan Se vencen las apostillas Legalizar Y todo eso Por lo que Algunas cosas que sí A los seis meses Puede ser No sé Yo voy tocando oído Porque Yo solamente Legalizar Apostillé Mi partida de nacimiento Y nada más Pero después Ustedes pueden consultar Como siempre digo Vayan a Boletín Oficial Español El BOE O cualquier cosa Que también Eso a una vez Va modificando Algunas cositas Así que también Vayan a verificar por ahí Pero sí Lo que me quiero meter ahora Es sobre Galicia Porque muchos dicen A ver Nos conviene ir a Vivo Nos conviene ir a A tales lugares Como para arrancar Nos conviene ir a un pueblito Para economizar ¿Cómo lo ves eso? Uf Es que Depende también Depende también Lo que uno esté dispuesto a hacer Y aquí voy con esto Si uno tiene pensado trabajar Por supuesto Cuando viene para acá Trabajar ¿A qué estás dispuesto A trabajar? Es decir Hay muchos puestos de trabajo Donde pagan muy bien Que quedan cerca De las aldeas O de los pueblos Y si tenés ganas De vivir en pueblo Perfecto Y te lo aguantas Y lo haces Y de hecho Te va a salir más económico Por supuesto Porque ahí los alquileres Son mucho más baratos Y si no también Bueno La gente que quiera vivir en ciudad O que esté acostumbrado A vivir Con mucha gente O con mucho ruido Tenés La posibilidad De vivir Y trabajar en ciudad ¿Qué pasa? En la ciudad Sí que hay más oportunidades De trabajo Esa es la diferencia Esa es la diferencia Entonces Mirá Desde que llegué acá Particularmente No salí de La Coruña Todavía No salí de La Coruña ¿Y en España no saliste? No No salí Sí he estado Por los alrededores Arteillo Carvallo Cambre Lugares cercanos Pero Porque me tocó ir a trabajar Si no Tampoco Pero Pero no he salido todavía No he salido Pero Sí dicen que Si hay trabajo En las aldeas Y qué sé yo Y si tenés ganas Pero igual Vos estás bien conectado Y donde estás ahora En La Coruña Estás Sí No me puedo quejar Estamos Estamos dentro De lo que serían Las afueras de Coruña Donde los alquileres Por supuesto Son mucho más económicos Y estamos cerca De la ciudad O sea Estamos ¿Barrio? ¿Barrio? El Virloque Barrio El Virloque El Virloque Sí El Virloque Sí Cerca del Viña El Viña Es un barrio Que está más cerca De La Coruña Pero va orientado Por ese lado Bien Pará Del 1 al 10 De Virloque Donde estás vos En el barrio Ahí en La Coruña En las afueras Ahí nomás Del 1 al 10 Andá poniéndole Número a esto Limpieza 9 Seguridad 10 Conexión Transporte Ocio 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 6 ¿Qué pasó? Bueno, bajamos un poquito Hay algo que tenemos que ir para otro lado Como para que Pintamos Claro, sí Ocio Para ocio Tenés que Sí, tenés que moverte Acá O sea Sí que hay parques Y qué sé yo Pero no Para ocio Sí te tenés que mover Porque claro A ver Sí tenemos cerca El Marineda Que es el shopping De acá De Coruña Que tiene un montón de cosas Pero sería lo más cercano Y la conexión no es muy buena Porque hay un solo bus Un solo colectivo Que llega a Marineda Y justamente no pasa por acá Es como que Te tenés que ir al centro Para tomarte ese bus Y para irnos hasta el centro Es más fácil irnos Caminando Pero Pero sí Para ocio Te tenés que mover del barrio Amabilidad de la gente La gente 10 10 10 Sí, sí, sí ¿Hay algo que baje Menos de 6? Que vos digas Uy, esto habría que mejorar Por lo menos acá Acá le digo al alcalde Acá en Virlos Está bueno siempre, ¿no? Decir las cosas Que también No, no, no Ni hablar Ni hablar Ni hablar A ver Tampoco llevamos mucho tiempo Como para decirte Bueno, no Acá Pero Lo único Es difícil, ¿eh? Bueno, sí Vos me decías A mí Y me quedo hasta Hasta el sábado Pero No, pero Esperá No, no Pero no es por nada Pero sí Fuera de juego Acá por lo menos Lugano Capital Federal Hay muchas cosas Que hay que mejorar Pero Preguntándote a vos Ahora Me decís Y te ponés a pensar Y decís Qué lindo, che Que no hay nada Claro Mirá, por ejemplo Yo Donde vivíamos nosotros Como mujer Entreleu No estaban No estaban Ni las calles Asfaltadas Como para que te dé Una idea Básicamente No estaban Asfaltadas Las calles Entonces Nosotros Que no somos Tampoco muy Pretenciosos Estamos en un lugar Donde está todo Asfaltado Donde hay Muchos Edificios Altos Donde el césped Está siempre Verde y bien Cortado Donde la limpieza Nada que ver De donde venimos Acostumbrados Nosotros Las calles Pozos Tienen muy poco Entonces Claro Para mí Que de donde vengo Yo es como Me cuesta encontrar A ver que las hay Seguramente las hay Y seguramente Ahora no se me venga Ninguna a la cabeza Pero Claro Nosotros Estamos acostumbrados A otra cosa Por eso digo A veces Que la experiencia Va en cada uno Y depende también De donde viene Si no es lo mismo Ir de Buenos Aires A Coruña Que vas a encontrar Una gran diferencia Porque Buenos Aires Es enorme Y aparte Es muy lindo Buenos Aires Que se parece bastante A Madrid Que de Trelew A Coruña Que cambia mucho Cambia muchísimo Cambia muchísimo De hecho Si quieren meterse Con el Google Maps Para la gente Que no conoce Trelew Y pasear un poco Por Trelew Se van a dar cuenta Enseguida La diferencia Que bien Que bien Bueno esas cosas Me encantan mucho Que nos puedas comentar Esas impresiones Como habíamos hablado antes De no sé De caminar por la acera O por las calles Porque acá le decimos cuadra Por las calles Que uno también Se puede encontrar cosas Como Esas cositas No de entrar al supermercado Y ver la variedad De las cosas Los precios Ojo con esto Porque llegan Y yo te tiro esta Matías Porque capaz que bueno Puede dar un detallado De cada cosa Porque muchos me dicen No se aceleren Cuando lleguen Porque la plata se va Porque van a ver Precios muy bajos Y empiezan a agarrar de todo Y después Al fin de mes Se dan cuenta De que chico Pero valía la pena Bueno esas cositas Me gustaría que nos cuentes Un poco Bueno A día de hoy Igual todavía nos pasa No te voy a negar Que todavía nos pasa Todavía nos pasa Porque Lo hemos mejorado Con el supermercado Con el supermercado Al principio era Que vengan Las marcas más caras Que estaban ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Tres euros? Sí Dale Dale Claro Después ibas sumando Y cuando pasas por caja Y tenés que 150 O 180 Después no Ya empezás a A ver un poco más Los precios Antes por ahí En el supermercado Tres o cuatro euros No nos parecía tanto Y hoy lo miramos Un poco de reojo Es como que Bueno Cuidado A ver Vamos a ver Qué tal Porque acá lo bueno Es que Hay variedad de marcas Depende del supermercado Que vayas Y no son malas Las marcas No son malas Hay alguna Por supuesto Siempre hay una marca mala Y siempre hay un producto malo De alguna marca Pero no son tanto los casos No son tanto los casos Las variedades son buenas Las variedades que hay Las alternativas que hay Son buenas Y los productos No las marcas Como las famosas Marcas blancas De su mercado Como digamos Carrefour Hacendado Mercadona Hacendado Hacendado de Mercadona O eliges del Gadis En este caso Tienen buenas cosas La mayoría Tienen muy buenas cosas Entonces Uno ya va viendo Va viendo por dónde agarrar Y bueno Y uno A ver Nosotros aproximadamente En promedio Estamos gastando En el super Y te estoy hablando De Dale Para porque esta parte Me encanta mucho Para que la gente agarre Ahí le mando un saludo A Fabiana Que creo que está en Quilmes Volvió Pero bueno Seguramente en algún momento Vas a volver Más encaminada Y más tranquila Y más relajada Fabiana Así que le mandamos un saludo A Fabiana Y a todos Los que están acá Gisela Rodríguez Que nos mira A ver Gracias Gracias Gisela también Ahí que nos mira por Facebook A todos A todos los que están acá 100 ¿Sabes cuántos somos ahora? Viste que yo te dije Que éramos 140 Más o menos Mati Ahora somos 4, 5 buses más Tenemos 200 personas en vivo Así que Gracias a todos Los que están acá comentando Dándole un me gusta Dale un me gusta Que si hoy llegamos A 200 me gusta Regalamos No una membresía Regalamos 5 Así que Todo depende de ustedes Porque yo no puedo hacer nada Así que Acá las personas que ven en vivo Es lo que hay Lo que ustedes comparten También los comentarios Los me gusta Así que acá es todo Así como ven acá Así que lo único Que yo tengo que pagar algo Es para regalar la membresía A ustedes Nada más Así que ya saben Dale un me gusta Que ahí regalamos Dembresía A ver Mati Me gusta yo también Sí Ah no le había puesto me gusta Mira Bueno No es que claro Me enganché con la chapa Me enganché con la chapa Y dije Falta a mi me gusta No le gustó a él mismo Lo que estaba diciendo ¿Se dieron cuenta? No, no, no A ver Nada Está perfecto A ver Como le digo a todos Quieren darle me gusta Dale me gusta Si no quieren No le pongan me gusta Si quieren comentar O porque están haciendo cosas Están en modo radio Nos escuchan de fondo Les mandamos saludos también A toda esa gente Que nos escucha de fondo Trabajando Limpiando y demás A ver Vamos a esto que me gusta mucho El tema de los números Respecto al gasto mensual Que está muy lindo Porque hay gente que dice Bueno, me voy a La Coruña ¿Por qué no? El barrio donde están los chicos Tranquilo Me dijo 10 puntos 10 puntos 9, 6 como mínimo Está bien Aprobado ¿Cuál es el costo de vida Para dos personas Y una mascota? Un piso para ustedes solo ¿No? Sí Piso para nosotros solo Totalmente para nosotros Bien Vamos a detallar un poquito Mati Si es que se puede ¿Vos me das permiso A preguntarte? No 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 Piso para ustedes Ahí está Piso para ustedes A ver Un piso en La Coruña Nosotros conseguimos Un piso De una habitación Sí En un cuarto Cuarto piso Ok Sin ascensor Acá en Birloque Por 460 Tiene Escucharon Te escucharon bien Cuarto piso Dos ambientes Porque tenés una habitación Bien Sin ascensor Eso también para tener gente Si son gente mayor O con hijos chiquitos Es complicado Así que está bien Para ellos dos Con la mascota está perfecto Con balcón Con terracita también Apa Mirá Y con terracita En terracita le decimos nosotros Lo que tiene un balconcito Porque terracita allá en España Es como la vereda ¿No? El típico balconcito Y está bonito Después lo recorrió Bueno No sé si está muy No sé si la perra Me lo dejó muy limpio Pero Podemos hacer un paneo así Está perfecto Aéreo Ahí está Escuchá 450 Bien Bien Un número Lindo Porque están cobrando eso Una habitación Privada ¿No? Total No sé En Alicante Bien 450 450 Después En el super Bueno Nosotros Tenemos un Digamos Estamos orientando Una alimentación Mucho más sana Estamos comprando Cosas Caras Pero igual Ese es otro impacto Más ¿No? A la hora de la calidad La alimentación ¿Puede ser o no? Exacto Yo de comer sano No era absolutamente Para nada Yo he comido Barata y de la rica ¿No? Por supuesto De la que todo el mundo Disfruta Pero bueno Acá he tenido tiempo De mejorar la alimentación Y comer cosas mejores Y más saludables Y estamos hablando De productos caros Y a día de hoy Estamos gastando En promedio En promedio A veces más A veces menos 220 230 euros Por mes En super ¿Su mercado Entra producto De limpieza También? También ¿Entra la comida Del perro? No La comida del perro No entra La comida del perro Son Como mucho Como mucho 50 euros Pero como mucho Depende porque Claro Nosotros vamos comprando De la bolsa de pienso Y a veces le dura Le dura todo el mes A veces le dura menos Depende Claro Eso va variando Pero como mucho Como mucho 50 euros Bien Vamos a poner un 250 Sí O 260 Si querés Como quieras Sí Super Y el mantenimiento del perro Sí Vamos siempre un poquito más 270 Dale Vamos a rebaner 270 por las dudas Perfecto 270 Después Servicios Porque me quedó pendiente Lo del departamento El piso Los servicios Nosotros tenemos Internet Y dos líneas de teléfono Ilimitados Sí O sea que podemos llamar Y navegar por internet Sin problema 37 euros Los dos servicios Sin televisión Porque hay muchos Servidores de De teléfono Y de internet Que te dan también tele Pero nosotros no tenemos tele Viste que hoy ya como que mucho Con los smart Y eso podés compartir Con el internet Y aparte Las aplicaciones Esas de televisión Que podés Mirar Con ese tipo de televisión Eso Nada Después ¿Qué más? La luz Mirá Acá tenemos ayudante Mirá Mirá Germán Son el mismo número Que tengo yo Sí Sí Pastor Está tomando nota Ahí está Muy bien Muy bien Ahí Germán Muchas gracias Está empezando a sumar A ver Después tenemos Gas ¿Tenemos bombona? Tenemos bombona Y nos rinde muchísimo Pero muchísimo nos rinde La bombona Nos cuesta Cada dos Barra tres meses Cada dos meses ¿No? Sí Veinte euros Como mucho O sea Veinte Y ha ido bajando Incluso Ha habido momentos Donde le hemos pagado Dieciocho euros Y sí Va variando Va variando Mirá Pero veinte euros Cada dos meses Cada dos meses Es diez Vamos a poner diez Por mes Bien Después tenés luz Después la luz Que eso sí Es lo más caro La luz es lo más caro Pero bueno Ahora nosotros Conseguimos una tarifa Que nos sale Nos está saliendo La luz por mes Aproximadamente Cincuenta Sesenta euros Cincuenta Sesenta euros Bien Por mes Ahora yo te pregunto Ustedes llegan al piso ¿Sí? Con el tema De los suministros ¿Los pueden ir cambiando Ustedes mes a mes O no? No se puede Eso es de la dueña Que pone No, no, no Lo podemos cambiar Lo único que no podemos cambiar Es el servicio del agua Que ese va con el edificio O sea Con el edificio Toda la instalación Del edificio con agua Está con una sola empresa Y eso no se puede cambiar Y de hecho Está en nombre del propietario Pero el agua También la pagamos La comunidad Está incluida en el alquiler Perfecto La comunidad Está incluida en el alquiler Y el agua Estamos pagando 50 euros Cada dos meses También Perfecto Bien Yo veo números re bajos Pero verá Verá que quiero escuchar El final de todo Después tenemos Imprevistos Algunos imprevistos Que empiezan a aparecer Que uno puede calcular ¿Cuánto, Mati? 100 euros por mes Cositas que dice Bueno Bueno, será lo que nosotros llamamos Porque nosotros siempre tenemos Como un fondo Por cualquier cosa Lo llamamos por cualquier cosa Y ahorro también Porque si no se gasta Queda a favor Pero siempre estamos tratando de apartar Entre 500 Entre 500 y 400 euros Entre los dos Intentamos apartar así Como para tener aparte ¿Al mes? Sí, al mes ¿Qué pasa? Nosotros nos quedamos con 300 euros aproximadamente Cada uno Como para Por cualquier cosa Que haya que gastar Cargar la tarjeta de luz No sé Salir a comer Lo que sea Para gastos propios Nos dejamos eso Y aparte Juntamos plata En un fondo común Muy bien O para cualquier cosa Para ahorrar directamente Sí, sí Sí, sí Medicamento Bueno, respecto a eso Ah, perdón Perdón Me estaba faltando algo Me estaba faltando Que esto ya es decisión nuestra Esto ya es decisión nuestra Que si no la gente Puede optar por la Por la sanidad pública Por supuesto Ahí está Y eso siempre viene Nosotros tenemos un seguro De salud privado Pagamos un seguro De salud privado Para los dos Sin copago Con copago Con copago Con copago Es de MAFRE Bueno Tenemos un montón De atenciones Y tal Por ese pagamos 100 euros Por mes Por los dos Perfecto Bien Bueno, eso también Está bueno Pero Esperá Yo te pregunto ¿Esto porque ya venían De Argentina también Con prepaga Y quieren seguir El mismo mecanismo O ustedes ven Que la atención No sé si previamente De contratar el servicio Se atendieron Y dijeron Yo La experiencia La tuve yo Con la Con la sanidad pública Este Tuve Varias Varias atenciones Que necesité hacerme Demoré mucho Con las citas Este Los medicamentos También Este Que no los conseguía Tenía que esperar De que mandar a pedirlos Bueno, etcétera Este Entonces Por tiempos Por tiempos Y por efectividad Claro Porque hubo también Una Una enfermedad Que tuve Que me Medicaron Algo que no era Entonces Bueno, nada Decidimos Simplemente por eso Y aparte Porque bueno Mi mujer cuando llegó Necesitó tener también Un seguro de salud Para los trámites Y ella bueno Lo estuvo utilizando Un tiempo Y la verdad Que Estuvo bueno Las citas No demoraban mucho Las atenciones Eran bastante buenas Entonces bueno Optamos nosotros Por eso Por tenerla Y porque bueno A ver Entre el edu teníamos Yo tenía prepa Pero porque la tenía Por el trabajo No por otra cosa Era un poco obligado También Pero Pero sí Eso ya una decisión propia Y otro gasto a mayores Que tenemos también Que es decisión nuestra también Tenemos acá al lado Un gimnasio Como un club sería Que tiene gimnasio Pileta Que se yo Y pagamos 40 euros Por los dos Y vamos las veces Que querramos Durante todo el mes Qué bien Bueno Yo voy anotando acá Y más o menos Vos decime Germán Si estás por ahí Con el tema Acá con los números Que te faltó la mitad Ahora porque te dejé Acá en pantalla Más o menos A ver A una salidita Algo que vos decís Bueno Salimos a comer Una tapita Algo Tomar una caña Ponerle Si sale una vez por semana ¿Cuánto se gasta? Sí Como mucho A ver 100 euros al mes Al mes Sí Son 25 cada salida Más o menos Sí Poniendo una salida por semana 100 120 No pasa de Bien Acá tenemos Sí Acá tenemos Una salidita No nos falta nada de comer Tenemos lo del perro Tenemos el alquiler Los servicios Los móviles Internet 100 de imprevisto Que si pasa algo Más o menos Sí Parezco que estoy Levantando guiniela Mirá 7 8 Tenemos 1.100 1.200 Aproximadamente Correcto Correcto Gastos totales En la Coruña Digamos En la ciudad Pero ahí alrededor 1.200 Para una pareja Una mascota Un piso para ellos Solo Ahora yo te pregunto Y ahí viene Ahí yo ahora Caio Me decimos Guardamos 300 400 Fondo Fondo común Con un sueldo mínimo Ejemplo Full time Sueldo mínimo Que serían ¿Cuánto? 1.200 Más o menos Con un sueldo Que ya estamos Sí Anda por ahí 1.200 1.300 Sí Dependiendo Entonces Es económico El norte ¿No? Es económico Es económico Coruña es económico De hecho Cuando Llegó mi mujer Yo estaba trabajando En Bueno también En otro call center Pero estaba trabajando Para el Banco Santander Atendía El área de seguros Y en ese momento Estaba cobrando 1.100 euros Y era el único Que trabajaba Era el único Que trabajaba Y estábamos En este piso No pagábamos El seguro Obviamente Pagábamos El otro seguro Que era necesario No pagábamos Lo que pagábamos Bueno Un montón De servicios Que ahora tenemos Por ejemplo Que antes no Pero Claro Y con eso Tirábamos O sea Salíamos a comer Casi nada Pero bueno Y con eso Fuimos tirando A ver Ahora sí Con dos sueldos Es otra historia Pero A ver Si uno Como dije al principio Si uno está dispuesto Y uno Viene a luchar Bueno Se va arreglando A medida que pasa el tiempo Se va arreglando Hasta que mejora todo Por supuesto A mí se me viene Una hora atrás Cuando dijiste Porque ya vamos Una hora a diez Viste Mati Cómo se pasa Vos en principio dijiste Tenía dos Tres trabajos Dos Tres ingresos Se necesita En Argentina Ahí Para una pareja Un sueldo Un full time Y un part time En Galicia Tenés como para decir Che bueno Juntamos que a fin de año Nos vamos a No sé Un ejemplo Andorra O nos vamos a Italia A pasear O ahorramos para comprar Nuestra cosa Se generan esas oportunidades Que en la Argentina De capaz que Exactamente Exactamente Eso es un poco también Lo que venimos a buscar Es decir Bueno no sé Nos vamos a un fin de semana A tal lugar Porque encima eso También hay muchas empresas De por ejemplo Ryanair Que te pone De un sábado y un domingo 14 euros a Dublín Desde Santiago de Compostela Yo iba a decir A ver Viajás todo así No apretado Son no sé cuántas horas Pero por 14 euros Por pasaje Con la mochileta Al hombro Vas Te recorres Dublín Que queda acá En la isla En la isla Al lado Y te volvés O sea Esas son cosas también Muy buenas Que Que lindo Que disfruta uno Qué lindo Qué lindo Mirá acá Acá Germán nos sacó Que al final de todo Termina siendo un sueldo mínimo Aproximadamente 1150 1140 Qué bien Gracias Germán Me encanta Tengo que me den una manito ahí Con los números O unas cositas Wikipedia Y eso Gracias a todos Que colaboran De una manera u otra La verdad Impecable Me saco el sombrero Como digo siempre Gracias también a Marcelo Lizardo Que se suma de Florida Miami Argentinos Ya hace como 20 Así que le mandamos Saludos también A todos Andrés Martínez Feo o no Es un salseo lindo Que él hace con la gente Que se suma en el chat También como el jefe del paraíso Los sábados a la tarde Noche Hora de España Dese una vuelta Ahí también Muy lindo Como para poder participar Yo siempre Los que veo acá Y son que la hora de contenido Y he pasado Los puedo recomendar Que para mí es un placer A ver Vamos Vamos a hacer algo rápido Ahora Ya que tenemos 200 personas En vivo Sí, 185 Vamos a hacer esto Mirá Yo te digo Galicia o Chubut Vamos acá a Buenos Aires Para vivir toda la vida En las condiciones Toda la vida Sí Galicia Galicia Mirá vos Che Por ahora no encontré uno Cuando digo toda la vida No encontré uno Es que toda la vida Cuidado Toda la vida Está perfecto Montaña o playa Yo soy más de montaña De hecho acá En Galicia Es bastante montañosa La zona Sí, sí Montaña Sabemos que no está en pantalla Ahora pero ¿Tu mujer? ¿Es más de montaña o playa? Porque viste que siempre Hay río y boca Viste las parejas Son muy bonitas Te diría playa Pero no estoy seguro Para mí A ella le gustan las dos cosas Sí, sí Ahora te escucha y te grita No, playa Te dice Bien A ver Antes de emigrar Mirá Maletas, valija ¿Llena o vacía? Con dos años de experiencia ya Casi nada Lo justo y necesario Perfecto Muy bien Y acá en muchos Esta pregunta se va En algún momento se va Pero hay muchos que dicen A ver si alguien dice algo Lo más raro Que se llevó en las maletas En las valijas No digo Puede ser en tu caso también Pero O que escuchaste que llevaron Lo más raro Raro A ver Para mí no fue raro Pero para varios que le comenté Sí El Fernet El Fernet Sí A ver cuando llegué acá Y le dije ¿Y qué te trajiste allá? No sé qué Aparte de los alfajores Y todo Mostraba el Fernet Y no entendía No sabía quién era Y eso ¿Pero es verdad eso? Que el Fernet Es otro Tiene otro Acá sí Totalmente distinto Sí Sí No es el mismo El argentino es más rico Es más rico El de acá Tiene mucha menta Es muy mentolado Muy fresco Pero igual Igual lo tomo Porque Hay cosas que no se pueden dejar Pero Pará Y bueno Ustedes son más de De Gadis Era ¿no? El supermercado Sí Gadis Pero dicen que hay una marca No sé si Mercadona o Carrefour No Mercadona creo que es Me parece Que la marca Del producto Propia No sé si Hacendado No sé qué marca es Que la cola Es muy parecida ¿Es verdad eso o no? No la probé La gaseosa Así que la vi Sé que la vi Pero no la probé Porque dice Che no se confunda Ojo porque le saca Las etiquetas Y se lo ponen Todo eso Sí Puede ser La he visto Incluso parecida A la Guga Pero no la probé Nunca Ahí está ¿Invitar más a casa O más de bares? Hoy Bares Bares ¿Por qué cambia ese chip? ¿Qué es lo que? A ver Acá porque es mucho más Es mucho más fácil Reunirse en un punto En un punto en común Me refiero Donde A ver Esto de no tener que acomodar Después Al principio Sí que invitábamos mucho A casa Pero después Ya la misma gente De acá Te va a llevar No quedamos en tal lugar En tal bar Y de hecho Te la pasás bien Porque Bueno Acá no es como allá Que Te pedís una sola cosa Y bueno Ya está Y con eso Tirás toda la noche Tirás todo el día Acá Pedís 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 Que chupito Que trago Que caña Y tampoco te gastás Un dineral En todo eso A no ser que te Tomes la vida Pero me refiero No es caro Como que se puede Se puede Capaz que en Argentina Uno se limitaba un poco Y salir es un costo Que lindo Entra lo que es calidad de vida Poder salir Y disfrutar Qué lindo Comida Comida española Que hoy decís Uy esta Para mí es la La merguia Yo Particularmente Yo descubrí acá Los callos Los callos gallicos Que es como Es lo más similar Al locro Por así decirlo Es lo más similar Al locro No sé si se hacen igual No sé si son parecidos No sé si son lo mismo Pero acá lo sirven Los sábados Y domingos En los bares En cualquier bar Te lo sirven Muy bueno Se hace también Con poroto Con chorizo Con carne de cerdo Es bastante parecido Bueno Con lentejas Con arvejas No sé qué le ponen La verdad Si te digo temiendo Pero me encantó Buenísimo Muy bueno Muy bueno Qué bien Qué bien Porque llevan como garbanzo ¿No? Con lentejas Y todo eso Garbanzo Por eso te digo Si te digo te miento Que lleva Pero me encantó Me gustó Muchísimo Sí, 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 sí Ahí va Es lo más parecido Al locro Que hay O sea Yo lo asocio con el locro Pero no sé si va por ahí Pero es riquísimo Me gustó mucho Muy bien Muy bien Bueno Pero cambiaste Digamos la alimentación Me dijiste que sí Que está más saludable Ahora Comías mucha carne Acá en Argentina Y pasaste un poquito más Al blanco Digamos el pescado Y todo eso O no tanto Claro Ahora estamos mucho Con el pollo Sobre todo con el pollo Carne compramos Pero compramos Muchísimo menos que antes Incluso acá Pero cerdo también ¿No? Si come mucho cerdo ¿Puede ser? Sí Bueno Cerdo nosotros No consumimos mucho cerdo Sí consumimos Pero no tanto Pero sí Mucho pollo Y carne Compramos únicamente Como para hacer El típico bife Bife a la plancha Y alguna que otra Milanesa de carne Pero Después Conejo Sí Los he visto Los he visto En el supermercado Pero Conejo Cerdo Pavo Son cosas que Nosotros Particularmente Nosotros No estábamos acostumbrados A ver en el súper Exactamente Pero sí Lo que viste Seguramente Colgando ahí Que más de uno Cuando tenga la oportunidad No sé si ustedes Ya lo compraron o no Pero los cuadros De atrás Me imagino sacar Esos tres cuadros Y poner tres patitas De jamón así ¿Eh? ¿O no? Ya me lo veo ahí Está patiando Bueno Sí Todavía no hemos Comprado Pero no va a faltar No va a faltar Pero usted ¿Vos sos más de Team salado O Team dulce? Yo soy dulce Yo soy full dulce ¿Onda dulce? ¿Qué sentido? Porque viste que muchos dicen No, yo soy más de los dulces Pero de los chuches ¿No? De los caramelos Viste a la noche Esto No, no El dulce El típico Argentino Dulce de leche Chocolate Alfajor Tita Rodicia Yo me muero Por todas esas cosas Yo soy fan De todo eso Te levantaste a la mañana ¿Onda? Querés sorprender a tu mujer A la mañana Viste que en Argentina Bueno, no vamos a la panadería Ponemos la pava Todo y aparecimos ahí Con la mesita O en la habitación Caíste por primera vez A la panadería ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero yo creo que en lo dulce Mucho croissant Croissant Sí He ido poco a las bollerías Te digo Pero lo poco que he visto ¿Se encuentra Sanguchito de miga? Sí Te hacen Te venden El típico El típico Sándwich De pan lactal Pero sin borde Sin la corteza Entonces parece Como sangre de miga Pero no No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Pero se consigue El pan de miga Se consigue Carne A la carnicería ¿Ya te hiciste A un amigo carnicero Que te dé esos cortellitos Que no se Todavía no lo encontré Vos sabés Todavía no lo encontré Estoy buscando Voy buscando Voy buscando Ya probé En dos carniceros distintos Lo fui tres veces Distinto a cada uno A ver si ya Me enganchaba Tal No vi todavía ninguno Que me vaya a la cámara De atrás Viste Que te saque el corte No, no Todavía no Pero bueno A ver si lo encuentro A ver acá Mirá Te arman Ponele Mati Que te llegue Tu papá de sorpresa Me golpea la puerta Dice Mirá Te vi la entrevista Y yo sé que esto te gusta Acá Te arman una caja de Argentina ¿Qué pedirías? Vale Alfajores y Fernet Primero Eso de primero Pará Alfajores Alfajores Chocolate Negro Blanco Membrillo Viste que hay Negro Con dulce de leche Después Está el que me gusta mucho Blanco Que es uno solo Que es el Bueno Digo la marca Fantoche Fantoche blanco Que tiene Que no es blanco Es merengue Creo que tiene Cobertura de merengue 6 7 9 10 cuadras Tengo la fábrica De Fantoche Uff Madre Ah no sabés Hasta el mediodía Hasta ahí como se llena Increíble Y te traes todo en bolsita Viste que porque no tiene Como es fábrica No te dan con Con el envase Te dan solamente Bolsitas grandes Porque son para vender Pero que lindo Fantoche Alfajores También le mandamos Un saludo Ahí está A ver Entonces Alfajores Y Fernet Eso es lo que pedirías En la caja Principalmente Sí Totalmente Bien Ahora yo te pregunto Mati Te dicen Tomá 200 euros Tenés que ir a estos 4 lugares Si es que fuiste Ya una vez Pero tenés que gastar Toda en un solo lugar ¿A dónde irías? ¿A Ikea? ¿A Primar Sara? ¿O Mercadillo? Uff Y si me podés comentar A dónde fuiste De estos 4 lugares Genial Así me das un pantalón Mira Te voy a comentar Primero los lugares A ver Era uno de los lugares Donde Nos impresionó Muchísimo Al principio Por la cantidad de ropa Y cosas que te venden Y por lo barato Era muy barato Nosotros siempre Una vez por mes Caíamos al Primar Y algo nos llevábamos Porque claro Por nada Por 2 euros Te compras cualquier cosa Y después uno Obviamente se empieza A poner un poco más ejercito Quiere que las cosas Le duren un poco más Y ya pasamos A todo lo que es Decathlon Las marcas de Sara Inditex Y todo eso Que es Pull&Beat Y tal Y todo eso Pero Teniendo en cuenta Donde fui últimamente Que estuvimos recorriendo Y que tiene un montón De cosas muy buenas Me lo gastarían en Ikea En Ikea Para modular Todo el piso Tiene Bueno de hecho Los cuadros estos Que hicimos Los compramos en Ikea Tiene cosas muy lindas Y mucha variedad Está muy bueno Muy bueno En Ikea Nos gustó muchísimo Sí lo gastaría en Ikea Lo gastarías en Ikea Y Mercadillo fuiste ¿No? Las ferias Sí Fue poco Pero Lo gastaría en Ikea Lo gastaría sin Ikea Muy bien Muy bien A ver Hablando de Ikea Que es muy bueno Para moblar la casa El piso ¿No? ¿Encontraste ya Algunas cositas En las aceras Como que agarraste Y dijiste para adentro? Olvídate Sirve Suma Encontré Pero todavía No me animé A subir nada Todavía no me animé La otra vez Encontré una Había una silla gamer Acá abajo Acá abajo en casa Había una silla gamer Que le faltaba una rueda O sea Era cuestión de ponerle De ponérsela Estaba Pero buenísima No me animé a subirla Porque había llovido Entonces Se había mojado No sé si se iba a estropear Acá la humedad se junta Pero muy fácil Muy fácil Y es una tela Que si le da un poco el agua Y se junta humedad Ya empieza Se empieza a poner feo Entonces Por las dudas no lo subí Pero Pero desapareció igual Alguien se la llevó Alguien se la llevó Y si A un argentino Y dando vuelo también No, escuchá Y a ver Y la otra vez Perdón Y la otra vez me perdí Nos perdimos un microondas Que estaba Impecable Se ve que habían comprado Uno nuevo Y dejaron El microondas viejo Dentro de la caja Al lado del tacho Lo vimos Estaba impecable Y dijimos Bueno Después a la vuelta Lo pasamos a buscar Fueron Veinte minutos Cuando volvimos Ya no estaba Se lo había llevado Pero Pero igual Hay sectores como Sí No sé si llaman Puntos verdes Pero hay sectores Como que se Se ponen ahí Específicamente Días Específicos Para dejar Estos productos Que ya no se No No conocemos De eso Al menos Nosotros no conocemos Pero sí que Días random Así te podés encontrar Muebles Electrodomésticos La otra vez Había una cava De vinos Encontramos No sé si está rota O algo Pero Hasta acá ¿Sos de Un vinito Cada tanto? No Vino no Yo soy Vos Tos madres Tres El pueblo Vino Vienen del Ferneo La cerveza Está muy bien Ahí está Para cerveza Me dijeron Que Económico ¿No? Comprar un paquetito De Es económico Y a mí No me gustaba La cerveza Y me empezó A gustar Con Estrella De Galicia Estrella De Galicia Una medio pelo Te dijiste Acá es barata Acá es baratísima Estrella O sea Para hacer lo que es No es cara No es cara Y no Estrella de Galicia Es la más La más rica Supuestamente Dicen así ¿No? Sí, sí Riquísima Ahí está Muy rica Fumás No 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 Acá Viajate Te dan un pasaje Mati Te dicen Viajar a Argentina O O invitas a alguien Que vaya a España Tenés un pasaje solo A esta A esta altura Sí Que vengan Que vengan de visita a España Sí Capaz que en un año Te hubiese dicho En un año O en un año y medio Te diría de viajar yo para allá Pero Por ahora Se extrañaba A ver No te voy a decir Que no extraño Cosas Amigos Y momentos así Familiares Sí Por supuesto Se extraña Pero tampoco es que hoy Me vuelvo loco Por juntar plata Para ir a Argentina Este Preferiría que vengan Para acá Ok Hoy en día Dos años ya cumplidos ¿Con quién te rodeas más? ¿Con españoles argentinos? ¿O son muy de No No tanto Manejo más Españoles Españoles Por el tema laboral Bueno Por tema laboral Por tema Eh Eh Por tema laboral Y porque la mayoría De los Amigos O cercanos Que me he hecho Son Son españoles Argentinos A ver No es algo que tenga En contra No En contra de nadie Ya te leí la mente Ya te leí la mente Esto ya es personal Y es algo que Bueno Me ha pasado O sea Es estadístico De mi vida Ok Me he encontrado Con muchos porteños Muchos porteños Muchos porteños La mayoría De los argentinos Que me he encontrado Son porteños Este No digo que todos Hayan sido Este Me hayan tratado mal Y eso Pero no es como Que nunca pego Pegonda He pegado Sí con uno Dos Este Pero es muy raro Que yo me lleve Con un porteño Y no es porque Ah sos porteño Sos de Buenos Aires No 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 es eso Es que No sé Y había algo ahí ¿Qué ha pasado Que conociste Así como algunos Que se les subió el ego O se creían Como que se venían A comer España Como Varios 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 Que vienen acá Te Te hablan con la tonada gallega Pero son Todavía siguen siendo Muy Muy del palo Ese porteño Agrandado No digo que todos Sean así Insisto Aclaro porque Ahí se puede ofender Alguno Pero sí Mucha gente Estoy en España No sé qué Muy bien Muy bien Perfecto Acá mirá Te dicen Lo que más te molesta Hoy en dos años Y esta Yo pongo estas dos Porque están los que más rankeados Y lo que más elige la gente Que es la burocracia Y los costos de alquiler Yo creo que los costos de alquiler O donde estás vos Me parece que no No A ver Yo no me puedo quejar Del costo del alquiler Pero sí que molestan Los costos de otros alquileres Eso sí Eso es lo que más La burocracia A ver De donde vengo yo Insisto con lo mismo Exacto Yo estoy de acuerdo Con la burocracia Porque de hecho No De cierta forma Filtra Un poco Lo que Lo que es necesario O lo que Lo que se puede hacer Me refiero Este Trámites Y cosas Nosotros siempre tratamos De cumplir con todo Lo que se pide Y todo Porque justamente Se pide por algo Entonces creo que La burocracia Para mí No en exceso Porque hay burocracias Totalmente excesivas Pero La que nos ha tocado Hasta ahora A nivel personal nuestro Me parece bien Me parece bien Lo que sí Me molesta Es El alto costo de alquiler Que no lo entiendo No lo entiendo todavía Pero bueno Bueno Ahí está Mirá Mati Te dicen No sé Vendiste una casa En Trelew En Chubut De donde vienen ustedes Y te dan estas dos opciones Comprar Un piso Una casa Y un auto Pero en un pueblo Ahí de Galicia O Te vas Al centro de Galicia Y tenés tu casa Solamente ahí Sin auto Sin auto Sin auto Sin auto Te vas al centro De Galicia Eso es otra cosa Que nos encantó Insisto con lo mismo Entre el uno Tenés la posibilidad De caminar De un punto al otro Y pasar por lugares Lindos Bien acondicionados Que esté todo Asfaltado Nosotros caminamos De acá Al centro Y vas a pasar Por todos lugares Bien Bien vistos Con césped Con vereda Por todos lados Este Que da placer Ir caminando ¿Entendés? Da placer ir caminando Allá en Trelew Lo que te pasa Es que pasás por Muchos descampados Por lugares Que no sabes Donde te estás metiendo Entonces Esa es la diferencia Que vivimos nosotros Y nosotros viajamos En bus En taxi En bici Yo tengo El monopatín eléctrico Voy en eso O caminando Y a día de hoy No veo necesidad De comprarme auto Y tenía auto Yo tenía auto Y a día de hoy Y por algún año más Seguramente No tenga No veo necesidad De comprarme auto Qué bien Qué bien Pará Yo te pregunto Sobre el tema De las calles Mucha subida Bajada Porque cuando hablo De Málaga Me dicen Torremolino Benalmada En el que hay Muchas subidas Y bajadas Ahí donde estás vos ¿Hay de eso O no? Es más Planito El tema De hecho Nosotros vivimos En una subida Así Una cuesta La entrada De nuestro departamento Está en una En una cuesta Bien alto Sí, sí, sí Muy alto Acá hay mucha subida Y bajada Eso tampoco está Los cuadris Los cuadris Y los gemelos No hago piernas En el gimnasio Como para que tengas miedo No haces piernas Muy bien Muy bien Ahí está Gracias a Gracias a Chorri Gracias al Jefe Paraíso Juan Martínez A Messi 10 A todos A todos los que se van sumando Y van comentando Y gracias a todo lo que nos bancan Hasta el final Porque yo sé que es muy Se extiende mucho Nos quedan 10 minutos como mucho Y ya finalizamos Así que Gracias a lo que le dieron Me gusta Que no sé cuánto me gusta tenemos Pero siempre Más o menos en este tiempo No sé 130 140 Por ahí Debemos tener Yo no sé Por ahí Así que si llegamos Si llegamos A 200 Si llegamos a 200 Que igual nos quedan 10 minutos Vamos a ver si llegamos Ahí estoy actualizando YouTube 145 Ahí está Si llegamos A 200 Regalamos Encombrecia Así que esto depende de ustedes Si no lo dejamos Para mañana Que también tenemos Otra entrevista Para cerrar La semana también con toda A ver Ya para ir dando un cierre Fiestas Ahí Llega la noche Llega el fin de semana ¿Qué se hace? Llega el viernes A la noche Viernes a la noche Y tenés El centro Y todas las terrazas De los bares Hasta el tuje O sea Todo lleno De gente Que sale a cenar Sale a tomarse algo Antes de ir Bueno Al boliche Y tal Acá Acá en la parte del puerto Cerca de la marina Hay un Sería como un edificio Muy grande Que iba a ser un centro comercial En un principio Pero que ahora Hay como Tres o cuatro boliches Por así decirlo Y hay uno Que es mucho más grande Que se llama Pelícano Este Y ahí se junta Digamos Todo lo que es Toda la zona bolichera Por así decirlo Se junta ahí Y sale todo el mundo por ahí Mati Más o menos Vos tenés Más o menos Tenés 20 O 30 32 32 Tres años Menos que yo 32 Y para A esta edad Porque viste que Uno después de los 30 No sé Para yo hablo por mí No sé si vos pensás lo mismo Uno dice Oche me gustaría Tener mi Mi autito Mi casa El día de mañana Mentalizo En tu casa Sí La casa La casa Bueno De hecho Uno de los principales Objetivos También al momento De emigrar Era El hecho De la casa propia Que en Argentina A día de hoy Es impensable Y en España A día de hoy Un poco también Es bastante Hay que tener El 20% De la vivienda Por ejemplo Para poder empezar A sacar una hipoteca Igual Van a sacar planes Ahora Para el financiamiento Del 100% Pero También es un poco Complejo Por ejemplo El otro día Vi que en Madrid Era más conveniente Pagar una hipoteca Que pagar un alquiler Creo que un alquiler Estaba Algo de 900 y pico de euros Y una hipoteca Te quedaba en 800 y algo Y ya te estabas pagando Tu propio piso Entonces Sí Pero tenés que tener El 20% Tenés que tener El 20% Claro Por supuesto En Madrid Es tres veces más Lo que puede salir En Galicia Totalmente Sin duda Sin duda alguna Sin duda alguna Pero bueno Eso de la hipoteca Y que vos puedas pagar De hipoteca Lo mismo Casi lo mismo Que un alquiler Eso sí que Eso sí que Compensa un poco Eso compensa bastante Entonces Bueno Esa es la gran diferencia Por ahora Entre Argentina Y España Siempre fijarse Si es tasa fija O variable Que eso puede modificar Dependiendo de la economía Totalmente Totalmente Mucho del 2007 Creo 2008 Por ahí En España Es un momento Medio complicado Pero bueno Los costos ahí en Galicia Ya más o menos Viste que uno dice Bueno Ejemplo Cuando uno va a la costa atlántica Acá de vacaciones Mar de Plata Mar de las Cosas Santa Teresita Que uno va al centro Y siempre hay muchas casas Que te ponen los pisos Viste en alquiler Las 21 Mirá un terrenito 20.000 30.000 Pasaste por una inmobiliaria Ya en Galicia Estuviste viendo unos precios Para saber ¿No? Sí Sí De hecho Cuando estábamos buscando Alquiler justamente Acá las inmobiliarias Tienen como costumbre Poner Los avisos De alquileres Y de ventas También Entonces te ponen El precio Directamente que tienen Y todo No dan muchas vueltas Con eso Muy bien Y también Hemos visto No sé Pisos de 20.000 30.000 euros De que uno dice Ojo Cuidado No es No es tanto Si te pones a ahorrar ¿Ahí lo que están ustedes? Sí O zona de Artejo Artejo es un Un pueblo Una ciudad O Cambre Que son lugares Que están cerca Y pisos A esos precios 35.000 40.000 euros 40.000 Que es un estudio Es un monambiente Decís vos 30.000 40.000 Un piso Con una habitación Como la que tenemos Ahora nosotros Por ejemplo Dos ambientes 40.000 45.000 euros Sí A ver Serán reformados Tendrán su tiempo Obviamente A estrenar Saldrán muchísimo más Por supuesto Como todo Pero Ponés Ponés 5 10 lucas más Y la dejá Por eso Totalmente Y más Sabiendo que Te la vas a quedar vos O sea Que va a ser tuya Eso ni hablar Yo muchas veces digo Mati Y corregime Si estoy Confundido Me encanta que me corrijan Porque yo nunca emigré Y yo toco oído Nada más Y veo ahí Porque estoy en una inmobiliar También que recomendamos Siempre Alegría Propiedades Que están en Licanto Bueno, Madrid En Valencia En Málaga Están en todos lados Y siempre veo Algunos precios Y digo Che, pará Yo tengo mi casa En Argentina ¿Sí? Tengo pensado Emigrar O tengo pensado Hacer un negocio Con el tema de Alquilar acá O alquilar allá ¿Sí? Comprar también Si vos tenés 70.000 euros Un ejemplo Comprás Acá en Argentina Viviendo acá Te hablo Mati Viviendo acá Viviendo acá Viviendo acá en Argentina En Trelew Ponele Comprás en Trelew O compras en Galicia Y te mandan El aliquilero Para allá Para Trelew La verdad Pensalo así Tranquilo Sacá tus cálculos Si fuese únicamente La opción Trelew Compraría acá Ahora Si la opción Fuese Otra ciudad No sé Buenos Aires Córdoba O Incluso pensaría En comprar En invertir allá Invertir acá Yo te doy un ejemplo Yo vivo en Capital Yo invierto Acá en Capital Invierto 70.000 euros Y a mí me está dando Más o menos Entre 200 y 200 euros Por mes Ahora Si vos invertís 70.000 euros En Galicia ¿Cuánto te da Por mes De alquiler? Que te va a dar Muchísimo más Por supuesto 450 como mínimo Mínimo Y lo vas a alquilar Fijo Porque ese precio Depende de donde uno Este viviendo También Obviamente Perfecto A ver Son las proyecciones Que tiene cada uno El día de mañana Obviamente Si me quiero volver Y tengo esa plata Disponible Y bueno Y capaz que voy a invertir En Argentina Y no invertir acá Olvídate Olvídate No, no Yo digo porque Hay gente que dice Mira, no quiero ir Por el momento Quiero, bueno Quiero ver a ver Qué manera le puedo encontrar Como para sacar Un poquito más De Claro Si es por eso Si es por sacar ganancia Es preferible Al día de hoy Como están los alquileres Sacar 200 o 250 euros más Acá en Galicia O en cualquier otro lugar Porque en Madrid Ya poniendo un piso A 600 euros Olvídate Un piso decente También O sea Te lo van a alquilar Fijo No es algo Que te haga preocupar Que no te vayan a alquilar Exactamente Igual yo siempre digo Si uno puede tener Lo tiene ahí tangible Lo tiene cerca Por cualquier cosa que pase Siempre es mejor tenerlo al lado ¿No? Invertir en Argentina Y punto Pero capaz que alguien Tiene mucha confianza Con lo que fuese Y bueno Y después manejar todo Y se puede hacer las cosas De la mejor manera ¿Por qué no? Probar eso Gracias a todo Lo que se fueron sumando Es 170 en vivo Nos quedan dos minutos Y finalizamos Ahora sí Llegó el momento Mati Describime Bueno ya lo dijiste antes Me parece Pero describímelo así Rápido Estos tres pilares Que es muy importante Que todos deciden Emigrar por eso La inflación La seguridad Y la educación El respeto La gente Y demás Algo rápido Esos tres pilares A ver Bueno La inflación en Argentina Históricamente Y hasta ahora Siempre fue en aumento Y era algo Inevitable Siempre La inflación Superaba Los salarios A punto tal De que yo Con tres trabajos No podía No podía No podía No podía Mantenerme No podía vivir Como me hubiese gustado Vivir Y que uno dice Tres trabajos Mierda Tenés que estar ganando plata Bueno A mí no A mí particularmente No me alcanza Este La seguridad Obviamente Andamos muchísimo Más tranquilos Este No tengo No tengo miedo De caminar por la noche Este De andar por un lugar Donde veo que No hay nada de gente No No tengo temores Camino por el barrio acá Por ejemplo Yo vuelvo Estoy trabajando de noche Esta semana Tuve turno de noche Estoy volviendo A las siete de la mañana Eh Igual ya se está aclarando Un poco el día Pero no hay nadie O sea No hay nadie La verdad que vuelvo Súper tranquilo Súper cómodo Hay lugares donde Voy a decir Acá voy a dar la vuelta Y me van a robar fijo Y la verdad que No pasa Nada Y bueno Y el respeto Sí El respeto La verdad que acá En Galicia En Galicia Nos han tratado Muy Muy bien La verdad Me han tratado Muy bien A mí particularmente Yo he tenido Buenas experiencias Siempre hay Algunos Son los pocos Son los pocos La verdad que son los pocos Pero mucho respeto Mucho respeto Acá hay muchísimo respeto Y como te digo Los irrespetuosos Gracias a Dios Son los pocos Y estamos Estamos a gusto Yo particularmente Estoy a gusto Con todo eso Qué lindo Qué lindo Cuando Cuando Te escuchan la tonada Argentino Los españoles ¿Les llama la atención? ¿Se expresan de otra manera? Lo primero que te preguntan Es ¿Argentino o uruguayo? Uruguayos Eso es lo primero Porque hay muchos uruguayos También Y bueno Nada Se sorprenden más Cuando les digo Que no soy de Buenos Aires Que soy de De la Patagonia Que soy de Chubut Mirá Este Es A ver Es más No es tan normal ¿No? Es mucho más normal Encontrar gente de Buenos Aires O de la provincia de Buenos Aires Famoso porteño Claro Pero Pero Hay que mandar un par de porteños Para allá Cuando Cuando les digo Que soy Bueno Yo siempre hago referencia A la Patagonia Porque es lo más conocido Porque si yo te digo Chubut Trelew Incluso hasta gente De Argentina Desconoce Trelew Entonces Le mandamos salud A Cristina ¿No? Yo siempre digo Viste El sur Siempre gana Pero Bueno Ahí vos dijiste ¿No? El estado 80% Trabaja en el estado Y todo eso No es tan así tampoco Pero bueno No vamos a entrar en política Porque acá hay mucho Hay mucho del box Hay mucho Hay mucho quilombo Acá en el chance Hablamos de política Hay lío Hay lío Hay lío Hay lío Jugar Metemos en política En medio En medio Después salir un poquito En medio Pero nada No vamos a entrar A ver Ya para Para terminar Nos queda un minutito solo Mati Yo te voy a dejar pensando A vos un minuto Pensá A quién le vas a mandar salud Al que te debe Al que vos le debes También Decir Perdoná Que yo estoy A 12 mil kilómetros No Pero Mandar salud A tu familia A tus amigos Pero pensá A quién Yo mientras aprovecho Y agradezco también A toda la gente Que está colaborando En modo off También Muchas gracias Muchas gracias Igual mañana Los viernes Siempre agradezco Acá en el banner De movimiento Y los nombro también Así que La verdad Gracias a todos Por el apoyo Para por lo menos Como digo siempre Tratar de transmitir De esta manera Poder salir En simultáneo En otras plataformas Poder abonar Lo que es Streamshare Que es lo que Bueno ustedes vieron Que también tiene Un costo mensual Tener la cuenta bancaria El móvil También es un costo Para poder cubrir Todo eso Obviamente Me tengo a sacar yo Pero si usted me da una mano Por lo menos Para ayudarme En eso Súper Súper agradecido Así también tenemos Calidad de imagen No sé por qué Pero como dije Anteriormente Antes En otras entrevistas En Twitch La imagen Si esto es un 8 Un ejemplo De imagen Es un 10 Yo no sé por qué Twitch y YouTube Tienen diferente tipo de imagen Pero la verdad Impecable Así que lo que quieren Irse para allá En algún momento También salimos por Salimos por Twitch Viste Mati Por todos lados Estamos al menos De los 10 Muy bien Muy bien Ahí el streamer El streamer No, pero en serio Muchas gracias también Por el apoyo que dan siempre 500 entrevistas en vivo En nada En menos de 3 años La verdad Impecable 500 entrevistas Porque entrevistamos Sí, tenemos una cámara acá Otro más al lado No es que somos 6 en vivo Y tengo 6 entrevistas en un día No, somos acá Mano a mano Así que 500 entrevistas en vivo Gracias a todos Muchos colores de boca Che, me está preocupando Esto Ah, ganó vos ayer Mirá Ahí está Vos de Cuadromati Y de River, ¿no? Soy de River Sí Vamos Somos los de River Muy bien Ahí está Gracias Ricky por ahí Ahí va A ver Me desvelo a veces Para ver al millonario Me desvelo Muy bien Empatamos el otro día Viste 2 a 2 No me hablé No me hablé Pará Decime que ahí Deportivo de la Coruña Ah Me hiciste acordar El Deport Juega el domingo Por el ascenso Si le gana el Barcelona B Asciende A la segunda A segunda división de España Sí A donde estamos nosotros Porque yo sé De qué cuadro soy Y estoy en la provincia al lado Estoy en el Principado Imagínate La Asturia No hay mucho en Asturia Hay tres Hay tres en Asturia Que son los más conocidos ¿No? Pero Sí No es Avilés No es Avilés Ah Si no es Avilés Me mataste entonces Y tenés dos Tenés el Gijón Y tenés Oviedo Deportivo Gijón Real Oviedo ¿Qué pensás que soy? Oviedo Muy bien De Real Oviedo Carlos Tartieri Y le mandamos un saludo A todos Ahí está La Ultra Muy bien Muy bien Ahí está De Real Oviedo Que estamos en segunda Nosotros Así que lo estamos esperando Esperemos subir a primera Que ya está complicado Porque estamos en el quinto puesto Entramos en Playoff Acá les digo A todo lo que les gusta El fútbol A ver Entrar en Playoff En segunda división Acá en España Ojo Pero la Coruña Y Real Oviedo Son de primera Vamos a ser sinceros Son de primera Pero bueno Ya vamos a entrar Ahora en el 2026 Cumplimos 100 años Espero que podamos ahí Entrar a primera Y jugar con el Real Madrid Que justo ayer Les fue muy bien A todos los Si lo hizo el Racing De Ferrol Lo puede hacer Ahí está El Deport Tiene que ascender Dios mío Tiene que ascender Tiene que ascender Tiene que ascender Bueno Voy a hacer una cobertura Especial Ahí para Para el canal Para ver si Haciendo el Deport Voy a estar ahí Alrededor de la cancha Van a poner una pantalla Fuera también Para ver el partido Muy bien Muy bien Gracias Gracias Mati Ahora sí Yo te quiero dejar A vos solo Yo mientras aprovecho Y recomiendo algo rápido También para la gente Que está a punto de emigrar O está en España Le puede llegar a servir Los servicios Que voy a nombrar ahora ¿Con quién? Con la empresa Que está certificada Y avalada Como le digo siempre Alegría Propiedades Empresas que te da servicios Como comprar Vender Alquilar A corto A largo plazo Sabré sobre hipotecas Obtención de piso De residencia Obtención del NIE Trámite de empadramiento Apertura de cuenta bancaria Y muchos servicios más Ya saben Consulten Sáquense Todas las dudas Me mandan por Instagram A mí Un teléfono que necesiten Respecto a Alegría Propiedades Un sector específico Alquiler o venta Con Sara Con Kili Con cualquier Ahí me mandan a mí Y ahí le voy a estar derivando Si no ya saben A la página oficial Si no entra en YouTube Como dijo Mati antes Que las inmobiliarias Te muestran los precios Bueno Alegría también Por YouTube te muestran los precios Por dentro Por fuera Como Te muestran todo Así con un drone Para que veas desde arriba Cómo está ubicado Bueno todo Así que Nada Muchas gracias Alegría Propiedades Por ser parte de canal Hace más de dos años Así que muchísimas gracias Y gracias a todas las reseñas Que dan ustedes también La verdad Impecable Mati Ahora sí Llegó el momento Te quiero dejar a vos solo Modo gran hermano Modo GH Que en España Que en España hay como 400 GH Yo me abro con una ex Que no sé si acá Se llevan bien con ella Porque ella entra una vez En el salseo En el canal Y todo Con Pepe Beltrán Que creo que la expulsaron Cuando estuvo participando En el 2012 Pero bueno Hablamos con ella cada tanto Así que le mandamos saludos A los rinconeros Pepe Beltrán A Pepe A Sor Cotilla A todos La verdad Una comunidad Que ellos manejan su salseo A su manera Pero bueno Yo paso a dar un granito de arena A ayudar un poquito Ahora sí Llegó el momento Mati Mandale saludos A los que vos quieras Todo tuyo Ahí va Bueno Un saludo grande A mis amigos Que estuvieron presentes A los familiares Por supuesto Que estuvieron viendo el directo Que nos sigan a Pastor Por supuesto Saludo grande A la familia de mi mujer Sobre todo Que la verdad Que siempre Siempre nos estuvo apoyando Un montón Y bueno La verdad Estamos muy agradecidos También saludos A mis amigos de acá Que creo que hay Algunos que otros Viendo el directo A mi mujer Que salió A pasear a la perra Recién Que no está acá Así que un saludo Para ella Y bueno Y cualquier consulta Por supuesto Que tenga No duda Yo siempre estoy ahí Para tratar de Bueno De resolver cualquier Cualquier circunstancia Cualquier incidencia Porque bueno En el momento Que yo Necesité Información Antes de hacerlo Antes de emigrar No había mucha Entonces Nada También estoy Ofreciendo mi experiencia Y ofreciendo Mis conocimientos En este sentido Para Para que buena Para que bueno Lo puedan aprovechar Así que nada Saludo grande Para todos Impecable Mati La verdad Muchas Muchas gracias Nos hemos contactado Bueno En otra red social Pero la verdad Impecable La movilidad Excelente Y bueno Nada Cualquier cosa Ya sabés Acá tenemos un canal Que por lo menos Entre todos Damos una mano De una manera u otra Obviamente En modo off Pasan cosas muy Pero muy lindas Que si yo me pongo Tendré que hacer un vivo Y comentar todo lo que pasa En modo off Sé que lo tengo que hacer Muchos también me lo dicen Che pero pastor Andá diciendo Porque la verdad Que te va a sumar un montón Yo soy muy como muy Viste No sé Muy perfil bajo Trato de que las cosas Se den como se tengan que dar Pero la verdad Impecable las cosas que pasan Y la mano que dan la gente Que está acá en el chat también Que hay muchos que Dicen No, no me digas Que si yo te doy una colaboración Trata de O esto O lo otro Que pongo Si yo Bueno Yo trato de respetar Todo lo que me dicen Y bueno Pero me saco sombrero La verdad Muchas gracias a los españoles también Que dan una mano A la gente que emigra Y los orientan un poco Y le dicen Che Andá por acá Ojo con esto Prestá atención Se dice O de esta manera La verdad Muchas Muchas gracias A todos Y muchas gracias a vos Más Y también Por este tiempo Que uno nunca sabe A quien tiene el otro lado Que le puede llegar a ser muy útil Y también Por las dudas Yo dejo el contacto de Instagram Acá abajo Porque yo no paso El contacto de WhatsApp Por la privacidad de la otra persona Pero si la otra persona me dice Pastor Si te contacta alguien Y quiere saber algo Yo sí me pido permiso Y les paso el contacto Por privado Así que cualquier cosa Para que no se diga nada Las cosas que pueden llegar a decirse Por las dudas ya saben Si no tengo que seguir de vuelta Aclarar Y la verdad que Es al pedo Así que nada Gracias Mati Saludos a tu mujer Bueno Perrito o perrita 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 Luna Luna ¿Cómo? Luna 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 Se llama Dame Dame 10 segundos Y te lo voy a poner acá En los comentarios Porque alguien va a poner algo Seguramente con ese nombre Que pusiste acá Mira 10 segundos nada más Vos fijate por qué Yo me quedé sorprendido Para A ver Quién pone acá Respecto a Luna A ver Yo mientras saludo a la gente Gracias a Marisol A Gisela Rodríguez Que dice Excelente entrevista A los rinconeros también El jefe del paraíso Como lo nombramos A Ángel Daniel A Romina B24 A todos A todos la verdad Muchas Muchas gracias También tenemos a Chorri Acá mi blog Que la hemos entrevistado También No hace Hace unos meses atrás Mirá Pastor Jaja Te gusta el nombre ¿Por qué? Dicen acá Mirá el nombre De mí Yo tengo una hija de 6 años Mirá que loco Compartimos Mirá el mismo nombre Muy bien Ahí sí que era Mi hija también Luna Que le mandamos Un beso Un beso para Luna Ahí está Gracias Mati Saludos a todos Acá repito Tenés un canal Para lo que necesitas Contactos hay Y gente muy Pero muy buena Por cualquier cosa Vamos a tener Súper en cuenta Genial Dale Perfecto Dale Mati Muchas gracias Saludos a todos Los espero mañana En el mismo horario Vamos a plotar el viernes Con todas Así que los espero Y regalamos la membresía Que nos quedamos ahí nomás Nos quedamos ahí nomás Pero no importa Lo regalamos para mañana Si llegamos obviamente Así que Un beso enorme para todos Córtense bien Si hacen salseo Salseo lindo Para poder compartirlo Chau Los quiero mucho Chau 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 Mati Chau 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 Puede que no sea el final Es el principio Es el principio de una historia Hace tiempo que mi historia Hace tiempo que mi historia me perdí Y no sé quién soy yo No sé quién sos vos Y hacia dónde voy Y hacia dónde voy Y cifra mi bandera en el corazón Chau 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 Gracias por ver el video.